De mañana De mañana Saludos amigos, muy buenos días tengan todos ustedes Desde ahora iniciamos nuestro programa de mañana Desde ahora y hasta las 10 de la mañana estaremos con ustedes Llevándole noticias, informaciones, comentarios, entrevistas Bueno, todo lo que significa que usted se levante bien informado Y salga a la calle con la debida información y con las herramientas Para entender muchas cosas que pasan que a veces no entendemos Esa es la idea de este programa De mañana, buenos días, bienvenidos sean todos ustedes Fulvio Buenos días amado ¿Qué de tu vida cuéntame? Bien, por la gracia de Dios Tenía un amigo que cuando el doctor Ezequiel González Cuando te conocía, tenía trato contigo Te encontraba en los pasillos del palacio Y te decía Se chupaba una larga bocanada de su viejo Monte Carlo Y te decía ¿Qué de tu vidota? Oye, la conversación era larga y tendida ¿Y qué de tu vidota? Estaba preparada para eso Dime, ¿qué de tu vidota? Gracias a Telenor, Canal 10, aquí estamos señores Para llevarle todo lo que a ustedes les interesa en este día Y recordarle que de mañana siempre tenemos pendiente los coquitos de navidad Y siempre tenemos pendiente el abrazo a todos los dominicanos y dominicanas que están fuera de su terruño querido Y que lo estamos esperando aquí para mucha macá de vieja Bueno, mis amigos, la pregunta del día ¿Considera usted que influye en el aumento? Bueno, si es que lo hay, porque todavía no sabemos si lo habrá El doble lo dan hoy En el posible aumento, digamos De robos y atracos El hecho que sea de conocimiento público Que hoy el gobierno entrega el doble sueldo Bueno, te diría que eso no es secreto No, exacto Eso hace tiempo Hace tiempo se está anunciando Además, si no lo dijera el gobierno Eso se sabe como quiera Porque el impacto que causa en este caso Más de 19 mil millones de pesos a la calle El fervor comercial Y también los prestamistas Que no duermen Acechando Y algunos aguajeros que se pelan por decir Ya yo cobré Sí, claro, claro Vamos a beber la cervecita que yo cobré Son los aguajeros de siempre No hecha vaina Es claro que los ladrones también tienen su plan de ataque Su estrategia Pero la tienen planificada todo el año No creo que esto La asociación de atracadores está pendiente Sí, 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 sí Claro que se podría incrementar Incrementar porque hay más personas en la calle Hay más dinamismo comercial Y eso pues posibilita Mientras más vehículos hay en la calle Más accidentes de tránsito están sujetos a haber Eso posibilita Eso mismo pasa que si hay más dinero en la calle En una situación como la que estamos Bueno, pues definitivamente Y tenemos la misma cantidad de seguridad, ¿verdad? Sí, exacto El mismo esquema también de seguridad Aunque siempre anuncian Los famosos 36.000 que salen a la calle Que tú no lo ves O no sabemos contar ¿Verdad? Pero ahí andan Mira, anoche Bueno, anoche no, tarde En la tardecita ya oscureciendo Yo tenía los dedos cruzados Y yo, se va a equivocar Fulvio Porque dijo que iba a llover Y no ha llovido todavía Pero, sí Ya oscuro, cayó un aguacero Sí ¿Cómo anda el clima hoy, Fulvio? El clima va a estar semejante A como estuvo ayer De acuerdo a la Oficina Nacional de Metrología A el sistema frontal que hay Está casi estacionario En la parte noreste de nuestra geografía nacional Ahí en el Atlántico Y esto está ocasionando Humedad y desprendimiento De nubes cargadas de lluvias Por los vientos del este, noreste Y hoy Se espera un cielo medio nublado Anublado Especialmente ya caídas las horas de la tarde Se incrementa más las posibilidades de lluvia Desde las 9 de la noche De esta noche que viene Hasta las 11 de la noche Ahí se incrementa más Las condiciones de temperatura Nosotros amanecemos aquí En San Francisco de Macorís Con 21 grados Y se espera temperatura Hasta 32 grados en el día Y en la noche se va a poner A 20 grados El viento está calmo El sol se verá Verá en el horizonte Por los mortales terrestres A las 6.37 Por estas latitudes Y se ocultará De nuestra visión A las 8 y 26 A las 6 y 26 De la tarde Estas son las condiciones del tiempo Que nos van a regir Por lo tanto Hay más posibilidades de lluvia En toda la zona norte Y este del país Bueno Ese es el estado Del tiempo El clima Cómo anda Cuáles son las probabilidades Recuerden que son pronósticos No se lleven de mí Porque yo espero Que cuando te descubro Dicen que va a llover llueva Pero son pronósticos Las cosas pueden cambiar Imagínense Estamos a las 7 de la Se combina A las 7 de la mañana Se combinan algunos factores 10 horas 11 horas 10, 8 horas Tiene que Puede cambiar Los factores de este frente Y los factores de vaguada Los factores orográficos De cada zona Son muchas cosas Que se combinan Por eso son predestinaciones Bien Bueno Vamos a aprovechar este momento Para escuchar Un mensaje navideño Que nos tiene La Casa de los Salones El gran amigo Nicolás Hidalgo Adelante Estamos de vuelta Mis amigos Les recuerdo Que hoy es Un jueves 5 de diciembre El mes se está acabando Algunos le llaman ya A este mes Bebiembre Y a partir de hoy Es que Es que le van a poner El mote de bebiembre Así es que Ya ustedes saben Tómenlo con calma Si toman Tómenlo con calma Bueno Jueves 5 de diciembre Del 2019 Queda muy poco tiempo Bueno Solo escasamente 16 días Para que termine El año 2019 Y entremos En el 2020 Año electoral Año de muchas expectativas Pero las expectativas Están plasmadas En Tony García Que ya está con nosotros Para las informaciones Deportivas Buenos días Tony Buenos días Amado Buenos días Fulvio Buenos días Tony Buenos días Vi ahí que Fildeaste un lapicero De muy mala forma No estás en forma Es que no estoy en forma Estoy fuera de time Mucho tiempo Pero no Bateando de segundo hoy Porque ya Fulvio Bateó primero con el clima Entonces Yo vengo a impulsarlo Ahora porque se quedó En segunda Y voy a conectar un hit Ahora Pero bien Interesante lo que está pasando Con el deporte Señores La asociación de baloncesto De la provincia Duarte ya Presentó su selección Para el torneo nacional U14 Tenemos un gráfico Donde están Todos los jovencitos Seleccionados Para participar En esta competencia Ahí están todos Ellos Ahí se encuentra Esa es la selección Que nos va a representar Y le deseamos éxitos Ahí están los 12 jugadores Y el dirigente Ahí está Diego Cruz Está también Juan Reiner También está David José El hijo de David Díaz El dirigente De baloncesto Ahí está Nabil Núñez Ese blanquito Que está ahí Sí El de la derecha Arriba Arriba a la derecha A la derecha Exactamente Se parece a David No, no, no El de David Es el que está El primero a la izquierda Aquí de este lado En la segunda fila No lo veo No se puede Exacto No se puede ver desde acá Pero ahí está Entonces es la selección U14 Suerte nuestros muchachos La Vaprodu Ha preparado un excelente grupo Que va a representarnos Y el dirigente será Joan Núñez Ahí está precisamente La selección De esta provincia Duarte Que va al torneo nacional De la categoría U14 Pasando a Grandes Ligas Muchas informaciones Muchos contratos En el día de ayer Se activaron Este es Sachs Wheeler Quien firmó contrato Con el equipo De los Phillies De Filadelfia Por la suma De 100 millones De dólares Por 5 años El conjunto De los Phillies Pues contrata Este lanzador Procedente De los Mics De Nueva York Que no pudo Extender su contrato Con el equipo Neoyorquino Y entonces Se va a A Filadelfia A formar parte Del staff Del dirigente Joe Girardi Que ya empieza A hacer algunos ajustes Dentro de Del cuerpo De lanzadores Y también De los jugadores De posición Los Phillies Que también Dejaron libre A Michael Franco En esta misma semana No le ofrecieron Contrato Quedó libre Automáticamente Y vamos a ver Que estaría pasando Con el Jugador Dominicano Que Se encuentra En este momento Pues fuera De De alcance Para el conjunto De los Phillies A ver que equipo Puede contratarle En otra noticia Cole Hamels Firmó contrato Con el equipo De los Bravos De Atlanta Por un año Y 18 millones De dólares Este experimentado Lanzador Que ya había estado Con el equipo De Texas Con los Cubs De Chicago Y estuvo también Con el conjunto De los Phillies Pues ahora Formará parte Del conjunto De los Bravos De Atlanta Que Es una organización Que el año pasado Se echó en un bolsillo A los Banks De Nueva York En su división Y al propio equipo De los Phillies A este conjunto Donde militaba Hasta el día de ayer Cole Hamels Hablando de los Bravos Josh Donaldson De los Bravos De Atlanta Y es la siguiente Información que tenemos Y ahí está el derecho Carlos Carrasco Fueron los regresos Del año Tanto en la Liga Nacional Como en la Liga Americana Donaldson Que Viene de conectar Un total de 37 Cuadrangulares Con los Bravos En este 2019 Y tuvo un excelente año A la ofensiva Con el equipo De los Bravos De Atlanta Este experimentado Tercera base Josh Donaldson Y el derecho Carlos Carrasco Que fue diagnosticado Con leucemia En junio Regresó En agosto Con el equipo De los indios De Cleveland Y tuvo una destacada Participación O sea que Eso tiene un mérito doble Porque al estar inactivo Y luego Venir a presentarse Y tener una destacada Participación Pues fue tomado en cuenta Como el regreso Del año En la Liga Americana Ya pasando A lo que es El baloncesto De La Vega Sigue muy interesante La serie final Ayer El equipo Del Domingo Sabio El Dosa Derrotó 108 por 97 El equipo Del Enriquillo El franco Macorizano David Díaz Pues coloca La serie a su favor 2-1 La serie final Se encuentra Delante Ayer ganó Un partido Cómodamente Con un jugador Llamado Jerry Flores Que todo el mundo Sabe las condiciones Que tiene En sexto 39 puntos En el día de ayer Jerry Flores Víctor Martínez Se quedó con 20 Y el refuerzo Norteamericano Kaidan Davis Terminó con 25 Por el Enriquillo Los más destacados Fueron El refuerzo Ramón Galloway Con 29 puntos Y también El refuerzo Justin Reynolds Con 14 Interesante Esta la serie final Se coloca 2-1 A favor del Del 2 En la vega Y entonces Continúa El próximo viernes A las 8 de la noche Va el cuarto partido De esta interesante Serie final Del baloncesto Vegano Que sin dudas Ha sido muy emocionante Todo lo que se ha visto Todo lo que se ha visto allí En el Palacio de los Deportes Fernando Teruel Suerte para nuestro Franco Macorizano David Díaz Para que pueda Conquistar Un centro más De campeón Ya lo ha hecho Otras veces Con el equipo Del 12 Ya lo hizo En Santiago Y ya lo ha hecho Tres veces En la LNB Dos campeonatos Con los indios Y un campeonato Con los leones De Santo Domingo Así es que es un dirigente Muy exitoso Nuestro Macorizano David Díaz Jueves 5 de diciembre Un día como hoy Desembarcaron Los españoles En territorio En esta isla La llegada De Cristóbal Colón Estadio Quisqueya Toros contra los leones Del escogido A las 7.15 de la noche En el estadio Cibao de Santiago Duelo de titanes Los azules del Licei Visitando a los aguiluchos Allá En el estadio Cibao 7.30 de la noche Y en el estadio Tetelo Vargas De San Pedro De Macoriz Los gigantes Visitan a las estrellas Orientales Ahí tenemos Ahí arriba Un choque Entre los que están Ocupando la punta Del torneo Y abajo tenemos Un choque de sotaneros Ambos Equipos de Macoriz Macoriz del Mar Y Macoriz del Jaya Están fuera del torneo Prácticamente Los Macoriges No No los motoristas Se llaman Macoriges Sino los Los equipos de Macoriges Por lo que se vislumbra Anímicamente Sí Matemáticamente Entre tantas cosas Entre tantas cosas Señoras Muchas gracias por todo Bueno Seguimos entonces Con más Bueno Tenemos una Una información Que tú nos tienes Bueno Me corresponde Socializar Un tema Con ustedes En esta mañana La asociación No antes se te olvidó Que tú estás Anunciando el marbete Que nos compren ¿Qué pasó? Pensé que era la parte Pero también Lo podía hacer Al final No hay problema Pero yo le voy a recordar Que Francis Antes de que tú Entres a tu tema Yo quiero decirle a la gente Que hoy No es solamente La efeméride Que tiene que ver Con la llegada De los españoles A la isla De la española Precisamente Como le llamó Cristóbal Colón Sino también Que un día Como hoy Nació José María Cabral El héroe de Santo Mes Un día como hoy En 1823 Y también Se inauguró La catedral De Santo Domingo Donde guardan Los restos De Cristóbal Colón Murió En el 63 Hipólito Rodríguez Alia Polo Rodríguez Que era Miembro Dirigente De la Del 14 de junio Y que muere Precisamente Oponiéndose Al gobierno De facto Que se había instalado Después del derrocamiento De Bosch Y un día como hoy Murió la folclorista Cantante Bailarina Doña Casandra Damirón También Esa es una fecha Bastante Importante Para nosotros Barahonera Señor Barahonera Que el aeropuerto De Barahona Tiene su nombre No No Tiene el de la actriz Ah De la actriz Ya Hay una estación Del metro Que es Casandra Damirón Que está justo En la glorieta Del teatro Nacional ¿Cómo que se llama La reina del Technicolor? Como le decían María Montes María Montes Bellísima Una mujer Hermosa Dominicana De pura cepa Que fue la primera Que llegó a Hollywood Y que caló Bastante Y aún en Hollywood Se le recuerda Bien Adelante Don Francis Miren Les decía Que a veces Nosotros Los comunicadores Tenemos La Tendemos a olvidar Porque son Tantos los temas Que vamos Recopilando Advirtiendo Y llevando Nuestra propia Opinión Pero yo Disfruto Mucho Cuando En una Actuación Que hago Hoy Recuerdo Que En el pasado O la he Advertido O la he Comentado Y eso Quiere decir Que llevo Una línea Lógica De pensamiento Y como Debe ser La de Ser coherente El lunes Yo hice un comentario En razón De lo que era El momento Político Y a lo que Fulvio Obviamente Refutó De que No es así Yo En lo particular Lo hice A modo De reproche Por lo que Debió ser Y no es Y que nosotros En el proceso De Composición Nos sentimos Bastante Cómodos Con El candidato Que nos Corresponda Emanuel Trinidad O pudo Ser Juan José Pero que sea Un candidato Elegido Por La coalición De partidos Que Nos hemos propuesto Participar En las próximas Elecciones Tanto Tanto Municipales Como Congresuales Con Norte Y ese Norte Es Alcanzar Y obtener Victoria Como todo Proceso Político Pero No fue Tan tarde Cuando he podido Comprobar Lo que dije No el lunes Solamente Sino Con anterioridad Cuando hablé De los Kamikazes Que precisamente Amado Daba Una descripción De lo que Era un Kamikazes Y que Como fueron Identificados Por los Jefes Norteamericanos Aquellos Aviadores Que por Demás Atrevidos Japoneses Japoneses Más que atrevido Me ponían en riesgo Su vida Más que atrevido Por eso decía Porque si fuera Que ellos fueran A hacer un Allante Lograban su Objetivo Y llegaban A su destino Pero esto No Esto venían Y se estrellaban Y en el Objetivo Lo dejaban Destruido Pero ellos Se iban También Pero ellos También se iban En la En la En la En la Vuelta Y obviamente Que lo hago A modo de Comparación De una Acción Política De un Sector Que nunca Le interesó Y muy Por el Contrario Advirtió Públicamente Que esas Alianzas No se Debían De permitir Lo has Oído Lo has Escuchado Fulvio Asimismo Lo decía El litoral Del PLD Que no se Podían Admitir Alianzas Esas Alianzas De ahí Al no Poderlo Evitar Surgió La frase De macos Y cacata ¿Lo recuerdan? Claro Pero que interesante Que yo Advertía De camicazes Mandado O enviado Del litoral Del poder Del estado Y el PRD Que saben Muy bien Armar Sus chanchullos Y se lo enviaban Al PRM Pero en San Francisco De macorís Y sin Menos Cabar El cariño La El reconocimiento Social De Siquión EG Y Y luego De la propuesta Vicealcaldesa De Siquión La doctora Tinita No Obviamente Que no me deja Lugar a dudas De que el litoral De Luis Ernesto Estaban planificando En el PLD Aunque ellos No lo quieran Aceptar Pero que torpeza El haberse dejado Influenciar Porque Todavía en el litoral Nuestro No nos poníamos De acuerdo Cual era nuestro Candidato Dejen que eso Se desresolviera En el litoral Nuestro Y sabíamos Que teníamos Y teníamos El tiempo Encima Lo sabíamos Por alguna vía Iba a salir O era Emanuel O era Quien sea Que fuera Pero dejara Que fuera La alianza La que determinara No traer Ni que por votos Porque si era por votos Para que nos unimos Amado Para que yo te traigo Para que yo te traigo Si yo tengo Todos los votos De ganar Para nada Eso no iba a necesitarse Ahora Las coaliciones Los candidatos No tienen los votos Para ganar Pero las coaliciones Se unen Para producir Los votos Que se necesitan Para ganar Ese no es el plan Así es Pues vuelvo A decirle Que son unos torpes Y En definitiva Me dan la razón De que había Un ingrediente Enviado Desde el litoral Del PRD En Santo Domingo Y el partido De gobierno Para que no se diera La alianza En San Francisco De Macorí Y vuelvo Y lo hago De reproche Para los expertos A Olmedo Que aunque tuvimos Vuelvo y repito Y digo Que tuvimos Una conversación Muy amena De Moya El sábado Y me explicaba Esos aspectos Pero Olmedo Como yo puedo ya Si está más que evidente Que ustedes Se dejaron Influenciar Pero La suerte Está echada Vamos a competir Que gane El mejor Entonces No Espérate Todavía Todavía tengo Tema Espérate Ese no es el tema No, no Ese es uno De los temas Entonces Pero lo hice A modo de Reproche Y recordar Que lo había advertido Si o no Ese es un asunto Que nosotros tenemos Que ser coherente En la comunicación Y en la política Sobre todo El que no El que olvida Mucho Ese he visto Desde tu punto de vista ¿Verdad? Bueno Se supone que Soy yo que lo estoy Advertiendo Y son mis palabras Y no creo que haya Otro comunicador Que lo haya hecho antes Porque en mi análisis Esa es tu verdad Y tu análisis En mi análisis Yo he podido Hacer mis ponderaciones Mis Mis investigaciones Y me he dado cuenta Pero que no necesariamente Es así Bueno Tenemos una llamada Pero Pero Tienen Mucha Verdad A lo que yo puedo llamar Comprobación De lo que yo había advertido De que no le interesaba Que se hicieran alianzas Aquí con la fuerza del pueblo Y coalición Y lo han logrado Vamos a recibir Y lo han logrado Porque en Pimentel Adelante Buenos días Amado Señor Perdón Ayer acordamos Vamos a recibir la llamada Que continúa Está bien Bien adelante Buenos días Buenos días Buenos días Buenos días Buenos días Yo voy a hacer una pregunta Margarita Se ha quedado con el gobierno O piensa que se ha quedado con el gobierno O no va a apoyar El gobierno Ya ella se quedó en el gobierno Ella se quedó en el gobierno Tiene funciones Vicepresidencial Y obviamente que ha surgido una ruptura del PLD Producto de algunas acciones En la cual el presidente Fernández No se sintió cómodo A gusto Pero no solo porque no se sintiera Sino que lo presionaron a que saliera Porque el comité central se fue convirtiendo En un handicap Y en una trampa legal Para las posiciones del presidente Fernández Pero ya de que se quede Ella decidió quedarse en el partido Miren Contestándole a Fulvio Porque él dice que Esa es mi verdad Obviamente que yo lo estoy planteando Otra llamada Vamos a ver Buenos días Buenos días Buenos días Buen día Fulvio y Francia Y el nuevo ingrediente Que está por inyectar David Collado Al PDM Por la coalición Sí Está difícil el asunto Muy buena Que tiene mucha similitud ¿Y qué te parece Si David Collado Es el vice de Luis Abinader? Bueno Eso es lo que se está planteando Bueno Y Carolina Mejía Vicealcaldesa Alcaldesa de Santo Domingo Bueno De todas maneras Tengan en cuenta En no creerse ganado Eso es verdad El triunfalismo Porque el triunfalismo Se lo advertí el lunes En todo En todo escenario No es verdad que se gana Pero en 32 provincias Hemos ido aliados En muchísimas Variables Pero a mí Pero qué bueno Que tú me lo pongas Eso quiere decir Que no nos consideramos ganados Nunca Nosotros estamos En mesas negociaciones Pero hay negociaciones Que lamentablemente Francis Por las circunstancias No se pueden dar Bueno No es porque no hay interés En hacerlas Bueno Pero yo Yo me inscribo En la que ustedes Han sido Los que lo han boicoteado Lo de San Francisco De Macorís Por su torpeza Es tu Es mi apreciación Y se lo digo a todos Y no me Y yo sé Que todos La mayoría Me están dando la razón Cuando lo advertí el lunes Porque lo hemos comentado No debió De dejarse Influenciar Para Que aquí no se diera Porque yo le voy a preguntar A Franklin Romero ¿Con qué interés O voluntad Iría Francis Rodríguez A votar por ti Porque me lo diga la alianza Te lo dejo de tarea Franklin Bien Vamos a escuchar Una llamada telefónica Que tenemos Buenos días La alianza Son sorpresas Casi siempre Casi siempre La alianza ¿Qué dijo? Son sorpresas Casi siempre Y en el Distrito Nacional La capital Si Carolina Es la candidata Es muy difícil Que le gane A un sorpresa Total Y es mi amiga Bueno Domingo Contreras Tiene a Dominicana Limpia A su favor Y los recursos Del Estado Y viene trabajando Hace tiempo Con una institución Dentro de los municipios Coartando la libertad Y el accionar De los municipios Así si es bueno Bueno pues entonces Yo les vuelvo Y repito A cualquier Forma No se gana Hay que planificar Y ser Actuto Claro Para finalizar Porque Le había dicho De mi tema Pero entraron llamadas Y hicimos alocuciones Mira una cosa Ayer Y hoy El tema De discusión En medios Es la baja Calificación En áreas De la educación En el informe Pisa Pero me dio Hasta risa Posiciones De comunicadores Pagados Que están tratando De levantar El ánimo Y de salirle Al frente A las críticas Que ha generado Esto ¿Qué decían ellos? Martín Esposo No Pero es que nosotros Apenas somos 77 países Los miembros De 193 países Que no se puede Hacer la comparativa Eso no tiene nada que ver Se lo estoy poniendo A ustedes Para que ustedes me digan Porque yo me quedé Yo quería decirle A Martín Esposo Pero Martín Esposo Y como tú Pero como nosotros Nos vamos a evaluar Los cuadros Y finalmente Yo quedo En el nivel Más bajo Como yo voy a comentar Porque lo que pasa Es que aquí No están todos Los comunicadores De Telenor Exactamente Es decir Que tú serías No el último Sino el cuarto De una totalidad De 100 Mira Carolina tiene un mensaje Para ti Pero espérate Pero el mejor mensaje Del mundo Muy bien Muy bien Muy bien Debo decirle a ustedes Que la farmacia San Miguel Escuche bien En la avenida Libertad Número 21 Usted encuentra Todos los servicios Farmacéuticos Usted paga la luz El teléfono Allá Además El rápido servicio A domicilio Les recuerdo Que usted A través del WhatsApp Puede mandar Sus recetas Mandar El seguro médico Y solamente Se lo mandamos No tiene que moverse De su hogar La farmacia San Miguel Tiene el autoservicio Que usted no tiene Que desmontarse De su vehículo Hay parqueos disponibles Un servicio Completo En una farmacia Que está En la avenida Libertad Número 21 Farmacia San Miguel Así es Bueno mis amigos Vamos al WhatsApp Hay WhatsApp Vamos Vamos adelante Vamos a ver Que dicen los amigos Televidentes A través de este Mecanismo De comunicación Vamos a ver Vamos a ver En el aumento De robos Orlando Vargas Nos dicen A veces Yo creo que este Es el único país Del mundo Que anuncia eso A veces creo Que son cómplices De los atracadores Si es verdad Que anuncia Que van a dar El doble sonro Claro que si Porque no es posible Una disposición legal Que todos los conocemos Se anuncia Como si fuera un regalo Eso Eso no tiene sentido Eso no hay necesidad Eso no hay necesidad En Estados Unidos Tú no puedes ver Dice que es regalía Y no se da regalía No se da regalía Bueno vamos a continuar Con el whatsapp Luego en el comentario No dice el día Nosotros tenemos Hasta el 21 de diciembre Para entregar Las prestaciones De la número 13 Dice la ley Así es Pero lo dan Como si fuera un regalo Sí Yasmerlin de la joya Dice claro Dice ella que sí Dice el 21 56 Nos manda Esta Esta fiesta Esta de cumpleaños Esta de fiesta De cumpleaños Natalie Vamos a ver Hay un texto Que nos manda Leslie Castillo De parte de su hija Josélin Castillo Josélin Castillo De parte de su hija Su princesa Que está de cumpleaños Muchas felicidades Felicidades Dios la bendiga Muchos años más Continuamos Con el 3742 Que nos manda Esta postal De buenos días Muchas gracias Buenos días Para usted Pedro Mejía De Las Terrenas Nos dice Pedro No creo No creo Porque los ladrones Siempre están En las calles Pedro Mejía Desde Las Terrenas Samaná Saludos por ahí Saludos a toda la gente De Samaná Y Las Terrenas Alexa Urbanización Caperuza Nos manda Esta foto Buenos días Los felicito Por su programa Favor de felicitar A mi tía María Paulino Felicidades A María También Dios la bendiga Y le den muchos años De vida Y salud Muchas felicidades El 1117 Nos dice Nos manda Este video Muchas gracias Por su video Siempre mándenos Sus escritos Para poder Compartirlo Y saber Que piensan Que en relación A lo del El sueldo 13 Y el anuncio Que como ciertamente La pregunta del día Esa y la pregunta del día Creo que esto es un matiz populista De que El 5 de diciembre Se entrega A todos los empleados públicos El doble sueldo O sea ¿Por qué hay que hacerlo? ¿Cuál es la necesidad? Debería nosotros De preguntarnos Porque eso es además Que es un tema privado Entiendo yo Porque si usted trabaja En el estado El país completo Tiene que saber Que ya ustedes le dieron Sus regalías Pero bueno Son cosas que tú no Pero aunque se sepa Pero no de manera pública Yo creo que es un derecho Privado Es algo privado Mira Yo lo que sí creo Que la gente Tiene que tomar medidas Claro Y no abarrotar los bancos Como lo hace Justo en el día Se nota que usted Está buscando Una persona Que no es comerciante Que no es Bueno Pero usted tiene cajero Dilúyanse En el ambiente Millones de gente No, no Lo hacen a drede Ya entró Voy para allá Casi 20 mil millones De pesos Entonces Es que cada quien En la forma Y en la medida De lo posible Vaya cambiando De hábito Y comportamiento Respecto Al modo de cobrar El lochelito Cada mes Hay otros Que no tienen ese problema Porque lo tienen Los prestamistas Porque Aunque eso es privado Aunque es Ilegal Definitivamente El que usted Tenga El uso De una tarjeta Personal De otro Porque aunque Se le haya dado No existe documento Que Que le avale La autorización Simplemente Le dan la tarjeta Aunque le haya firmado El pagaré Y es un deudor A la forma De Y a ultranza De como ellos lo usan Ahora Yo he visto gente Que tiene 50 tarjetas Y hace de a 3 transacciones Hasta más En un momento Pero ya sabemos Que es el prestamista Que se está cobrando Bueno Vámonos a la pausa Mis amigos Regresamos en breve Con ustedes No se vayan Hay más contenido Del programa de mañana Buenos días De mañana Felicidades Llegó el aniversario A tus supermercados Por venir Y palmares Navidad Para el pueblo De supermercados Por venir Por todo el mes De diciembre Ven y aprovecha Las ofertas Aniversario Exclusivas Para San Francisco Y la región Llévate todas las ofertas Con productos Por debajo del costo Degustaciones Y muchas sorpresas más Navidad Para el pueblo Con el aniversario De por venir Y palmares Tus supermercados De San Francisco De Macorís Navidad Para el pueblo De supermercados Por venir Sabor a casa Y a mis recuerdos A tradiciones Y colores De mi pueblo El mismo aroma De todo el tiempo El sabor Que inspira Y a mí Me enamora El sabor De mi pueblo Sé que siempre Llevo dentro Junto a todos Mis recuerdos Porque la buena amistad Sabe a café El aroma Que inspira El sabor De todo un pueblo Que despierta Con aroma Que inspira Y enamora El sabor De todo un pueblo Que despierta Con aroma Que inspira Y enamora Como el mejor café Café En todo el mundo Sabor Que empiece En el aroma Tu café De siempre El rey de la comida Rápida En San Francisco De Viconae Ahora Con el concepto Más cómodo Del nordeste En San Francisco De Macorís De Viconae 2 Con autoservicio Entrando por la calle Salcedo Ven a degustar El mejor sabor De la comida rápida Disfruta con nosotros De nuestra nueva Y moderna sucursal De Viconae 2 Con autoservicio Ubicados en la calle Salcedo Esquina 27 de febrero Para tu servicio A domicilio Comunícate al 809 244 5222 De Viconae El único vico Que te pone el sazón Derecho En la leche Seguimos teniendo el color El sabor Servicio excepcional Y precios insuperable En nuestras áreas de Supermercado Delicatece Liquor Store Espacio de todo pago Electrodomésticos Juguetes Área infantil Artículos escolares Heladería Y el super sazón Del restaurante Mayoria Y recuerda Que más barato que Banshee No vende nadie Supermercado Almanzar Tan nuestro Como las Guarnas Calle principal Número 34A Las Guarnas De mañana Bien mis amigos De vuelta con ustedes En su programa De mañana Les recuerdo La pregunta Del día Considera usted Que influye En el aumento De robos Y atracos El hecho Que sea De conocimiento Público Que hoy el gobierno Entrega la regalía O el doble sueldo ¿No? Es regalía o doble sueldo ¿Cómo se le dice a ustedes? No, no es el doble sueldo No, es la regalía Pascual Ok Eso no se regala Porque el doble sueldo Tendría entonces Una connotación Donde que hay un doble sueldo Contante Es decir, como que Ya Porque el sueldo 13 Es uno Aquí hay gente Que está en desacuerdo Francis dice Que no debiera de anunciarse Lo mismo que No, lo hacen Para Aunque Julio dice Que eso es algo Que bueno Se va a conocer Es de conocimiento Lo hacen Siempre, siempre Se ha anunciado Lo hacen Como proyecto Y favor político Y nos dice Que Tú tienes una mujercita Que te vive Yo Mira Yo no sé Quién es ella Pero Te jode Te jode No, no De que le queda Poca vida a la tablet Si siguen eso Porque no he sabido Cómo quitárselo Ahora que alguien Me ayude A cómo quitarle eso Como dijo Para yo no tener Que convertirme En un Convertirme en un Tablicidio Es un Tablicidio Porque lo voy a trallar Mira Decía Que El Estado Dominicano Aún Conserva Esa Politiquería Tradicional Cuando hace Este tipo De Porque lo han hecho Todo Como decía Fulvio Pero debemos De ir Cambiando Y debemos De ir Avanzando Y que el Estado No siga Haciendo creer A sus A sus Empleados Y al pueblo De que es un Favor Que está haciendo Y no Una acción Por ley Que corresponde En la República Dominicana Yo quiero que una persona Nos llame Nos escriba O ustedes acá Nos digan Cuál es la necesidad O el por qué Hay que anunciar Que se va a entregar El doble sueldo O sea O sea Una sola Justificación Bueno Te digo Una Te digo Una Para que los ladrones Y la asociación De atracadores Pues se ponga En su función Y activa Que todo el plan Trazado Pues se pueda Desarrollar En los diferentes Puntos de la ciudad Eso es un asunto Que todo el mundo Lo espera Que le den su Chelito Carolina Y la expectativa Es tan grande Que lo usan Para política Como dice Francis Y el interés Particular De cada uno Es tratar De decir Nosotros estamos Cumpliendo Con el pueblo Por lo tanto Nosotros somos La gente Que ustedes Tienen que amar Y querer Eso es lo que es Un descaro Realmente En el ámbito Municipal Yo estoy contigo Eso es un descaro En el ámbito Municipal Todavía En ese sí Ámbito En ese ámbito Sí yo Acepto Que me Apliquen La información De cuándo Va a pagar Porque tradicionalmente En el ámbito Municipal Se ha tenido Como un grave Problema La falta De planificación Para el sueldo 13 Y nunca Hay los fondos Para cumplir Con ese Mandato Y se va Al préstamo Que se hace Cada año Y están los fondos Aquí Francis No Se hizo un préstamo En parte Ok Es lo que Tengo entendido Porque no Tenemos a mano Ojalá que David Díaz Nos haga llegar El presupuesto De este año Porque también Ese es otro tema Para el futuro Inmediato Cuando Se vayan A las elecciones En febrero Yo quiero Oír los candidatos Decir Que van a hacer Con De inversión De primer momento Pero quien tiene El presupuesto Es el actual Alcalde Ese es un tema Interesante Porque por ejemplo Yo me pregunto Como un gobierno Pero vamos a hablarlo En términos municipales Como un gobierno Municipal Toma decisiones Sin contar Con la opinión De sus municipios O sea Yo pienso Que debe establecerse Un mecanismo Mediante el cual La gente pueda opinar Que nos hace falta Por ejemplo Tú nunca vas Si tú decides Poner Una tienda De cigarros Que bastante Te gustan los cigarros A ti Pero tú tienes Que entender Que no a todo el mundo Le gustan los cigarros Y que Con lo que tenemos Ya en San Francisco Podría Caber dentro De El panorama Económico Comercial Otra tienda De cigarros Que tú haces Tú haces Un estudio Exacto Entonces La cuestión de que me haga La comparativa Y el Público Objeto Que va a ser El consumidor O el mercado Meta Exactamente Ok Pero Pero Que pasa Que aquí se toman Decisiones Se hacen Cosas Sin contar Con nosotros Los que vivimos Aquí O sea Que para mí Que es más importante Para mí Es más importante El saneamiento Del río Gaya O el saneamiento De la quebrada Grande Por ejemplo Y es más importante El tema De que El tránsito Sea mejorado Antes que el puente De que se yo Que cosa Antes que aquel Otra cosa Entonces yo pienso Que los gobiernos Municipales Deben establecer Un mecanismo No sé si está En la ley Porque la ley Municipal Para mí No es No la he manejado Mucho Está Incluso Para lograr Se trajo Figuras Importantísimas De participación Y se incluyó Lo que es El presupuesto Participativo Que tiene Por demás ¿Cómo funciona eso? Aquí Esa Normativa Se hizo A raíz De la nueva ley 177 Y nosotros Nos abocamos A hacer entonces Lo que se llama El reglamento De presupuesto Como se hace Para la fecha De junio Ya debe Estar La alcaldía Anunciando Que estarán Haciendo Las asambleas Comunitarias Por eso Que yo recomendaba Siempre Que se hicieran Por cuadrantes Y que estuviera Por el acompañamiento De una comisión De regidores Que son los que Finalmente Estarían Dando Los pasos Para concretar Los presupuestos El presupuesto Participativo Es una Una extracción Se depende Del 40% Que está dispuesto Por ley Para inversión Infraestructura Ese 40% Se saca El porcentaje De presupuesto Participativo En las asambleas Se recogen Las inquietudes De ese cuadrante Y ellos mismos Deben de dar Paso A priorizar Cuáles son Más Prioritarias Y se benefician De esas Y luego En el Cabildo En el cabildo Se trata Lo que la alcaldía Ha recogido Y lo propone Como presupuesto Participativo Que se presume En principio El consenso De esas comunidades Donde El planificador Que tiene que presentar El presupuesto General Del ayuntamiento A partir del Primero de octubre De cada año Solamente Tiene que agregarle A la proporción De inversión Del 40% Lo del presupuesto Para que no haya Choque Y después diga Que no haya dinero Es como si el presupuesto Del 40% Se dividiera en dos partes Como si se dividiera En dos partes Pero no es una Es una proporción Porque si fuera Fuera el 50% Pero se hace eso No se está haciendo Hasta donde yo sé Yo nunca he visto Bueno aquí Hubo un Hubo un momento En que se entrevistó A este señor De Vistal Valle Ramón Exacto Y él decía Que se quejó Que se quejó De eso Si te dije Que habíamos En cierta forma Se había anunciado Y teníamos conciencia De que se estaba Trabajando en ese aspecto Pero hay que empoderar A la gente Hay que empoderar Al municipio Mal anunciado Disculpa Mi amado Si porque No puedo digerir Que me digan Un departamento De comunicación De una institución Que me digan No porque yo Llamé a un programa Porque Franci lo sabía Que yo se lo dije A Julio Que Carolina lo sabía Pero por Dios Se supone que hay Un trabajo de comunicación Que debes de hacer De llevarle ese mensaje A las comunidades Aunque en algún momento Me parece que ella También dijo Que si iban a los sectores A llevarle O hacerle llegar Las cartas De invitación Pero nos llamaron Prácticamente de cinco comunidades En ese momentito Diciendo que a ellos No le llegó nada Entonces hay que evaluar Esa parte Mira Es interesante Este tema que ha puesto Amado Porque ahora Con la efervescencia Y el primer paso Que tiene para el 2020 Es elegir autoridades Definir Ciertamente Las capacidades De los políticos Que se pretenden Postular Y de esa forma Ir reduciendo La ausencia De cumplimiento De la norma Y sobre todo El cumplimiento De la satisfacción De los pueblos Hay que empoderar A la gente Franci Por ejemplo Un mecanismo Quizá pudiera ser Que una gente Como tú Que conoce El tema Municipal Insistiera en el tema Señor Entérense Preocúpense Siempre lo hemos hecho Hay que empeñarse Claro Porque la gente Tiene que saber Que Alex Que es ahora El alcalde Y su equipo No pueden dirigir Solo este municipio Y si mañana Es mi hermano Emanuel O el amigo Siquio Cualquiera de ellos Que gane La Bueno La La sindicatura Pues no puede dirigir Solo Tiene que contar Con nosotros Bueno Debe contar En principio Con los regidores Que tengan La La capacidad De entender Cual es su rol No para ir a enfrentar A Emanuel O a Siquio Hacer bloque Hacer Para enfrentarlo Y Y poner a Ale A saltar Como lo van Como se asaltar Frank Siento Maldar A ver si le han hecho Mala Es decir Le han hecho Le han cerrado Los caminos Para aprobaciones De cosas Pero fíjate Algo La ley Trajo Incluso La del plebiscito Que son Un referente Que aunque En el orden Nacional Está establecido Constitucionalmente Y son de la ausencia De cumplimiento De esta constitución Del 10 Porque la ley De referéndum No se ha aprobado Que son las que Interactúan Con la verdadera Decisión Del congreso Cuando se convierte En reformador O cuando el estado Va a tomar La decisión Que Fulvio había Criticado El día pasado De que va a vender A Punta Catalina Obligatoriamente Esos son temas Que deben ir a referéndum Para que el pueblo Entonces Una vez y por todas Participe Haya un nivel De control Pero aquí El político Estamos en otra cosa Y aquí La gente No está Identificando Quienes son Los que tienen Las capacidades Y le están Permitiendo Que el político Tradicional Siga haciendo Y deshaciendo El que no De edad No vota Una de las cosas Una de las cosas Que nosotros Tenemos que hacer Y eso Nos queda A nosotros Sobre todo Los que utilizamos Estos micrófonos Estas cámaras Para llegar A los hogares De la gente Es empoderar A la gente De todos esos derechos De esos derechos Y hubo de todo Ahí Donde aprobaron Una Una modificación Al presupuesto 2019 Para Nuevos fondos Y Lo que viene Con Punta Catalina También va a haber Un mercado persa Y la población Vive de espalda Eso Le ponen tema Como César Al abusador Le ponen tema Como Como los 160 mil dólares Que Se llevó Una doméstica De la caja fuerte De una fulana De tal Y De ahí No hace nada Y le ponen tema Así Sin embargo Las cosas Que sí Atañen A todo Lo que es El acontecer Nacional La población Ni siquiera Se entera Ni sabe De lo que está pasando Que de hecho Esa mujer Tiene con que tener Más de 200 mil dólares En su casa Porque la ex esposa De Juancito Cuya fortuna Andaba por los Cuatro mil millones De pesos Y ella es la heredera Ya se escucha la música Con esa parte No me voy a ocupar Tampoco Para que me estén Distrayendo De estos temas Que tú estabas diciendo Ahí está la música La música De las noticias Con Vladimir Paula Muy buenos días Vladimir De mañana Buenos días Mi hermano ¿Qué tal Amado? ¿Cómo estás Vladi? Doctor Vivo Gracias a Dios Vivo Gracias a Dios Que bueno Claro Eso es Es el principal Vives por la gracia Por la gracia De Dios Así mismo es Se ve muy bien Esa corbata En tu cuello ¿Le gusta doctor? Sí, sí Se ve muy bonita Gracias doctor A sus órdenes Lo que pasa es que Amado tiene una concepción Que el que se la pone Es porque es buen macho No, porque Que está claro Que el que se pone Una corbata De ese tipo Está claro Ahora ¿En qué está claro? No sé Pero está claro Bueno No, que es un buen macho El que se pone Esa corbata De rosada Hay que ser valiente Hay que ser valiente No, pero está bonita Me gusta Quiero aclarar algo Te voy a pedir Que en algún momento Me la preste No Francis Si tú quieres Me la quito ahora mismo No, ya yo traje Pero debo de aclarar Debo de aclarar Que aunque De ese tono En televisión No es rosada No, no, no Es como ¿Qué puedo decir? Ah, es gris Es gris Es como una gris No, es Es Wow, ahora mismo No me llega el color Pero si la ves Rusia Tú sabes Si la ves personal Es el color Es como fusia Vamos a la noticia Porque te está como perdiendo Buenos días Hola Carolina ¿Cómo estás? Buenos días Buenos días Y Sócrates Él te dejó hoy Ay Dios mío Sócrates Julio Enseñale Hermano Yo estoy Yo estoy Diciendo aquí ¿Qué? Que el jefe De la policía de Colombia Henry Sanabria Sí Dijo que César Era el abusador Desde agosto Estaba en Colombia César dijo Que llegó en octubre Ni como la Y entonces A quién le creo Y no hace una semana Unos días Que fue que se fue En una lancha Y recorrió 980 kilómetros La pena La declaración de la procuraduría Y el jefe DNCD Él confesó Él confesó Porque supuestamente Supuestamente ha estado colaborando Con las autoridades Y él confesó De que llegó A mediados de octubre Fue Según las informaciones Miren En el ámbito internacional Justamente Bueno Comenzando con las noticias ¿Verdad? La OTAN Logró este miércoles Preservar su frágil unidad En una cumbre en Londres Con ocasión Del 70 aniversario Marcada por las tensiones Así que Insiste en su unidad A pesar de los enfados Del dueño del mundo De Donald Trump Veamos Los demócratas Dicen Tener pruebas abrumadoras Contra Trump De cara a un juicio político Así que Los estadounidenses Demócratas Publicaron Su informe Sobre la investigación Llevada a cabo En la Cámara De Representantes Con miras A un juicio político De Donald Trump Que según ellos Reúne pruebas Abrumadoras De la conducta Inapropiada Del presidente Adelante En el ámbito Nacional ADP Y el Miner Juegan A la pelota caliente ¿Eh? Buscando el culpable Por los resultados Del informe De PISA Adelante Se está entrenando Un currículo Del que lo han Que lo han Hecho Los técnicos En los Cuartos fríos Los maestros No lo conocen Entonces Los maestros Tienen que ser Debidamente capacitados Para que puedan Tener la sustancia De lo que se va a enseñar Ni siquiera Los registros De grado Han llegado Y los libros De texto En esta semana Semana pasada Comenzaron a llegar A algunos centros De Santiago De manera que Los libros Aún no se han Distribuido Actualmente Ya unos 20 mil Profesores Han recibido Esta capacitación Para poder ser Multiplicadores En asuntos Tecnológicos Los libros Ya hemos Anunciado Recientemente Que se han Distribuido Más de 2.5 millones De libros En todo el territorio Nacional Instituciones Varias instituciones Del estado Están solicitando Más de 10 mil Millones Adicionales Del presupuesto Que se le asignó Para el 2020 Entre ellos Está el poder Judicial Está la junta Central Electoral Y otros Oh Dios Así que vamos A ver esta información Adelante Para el año Que viene Según Las características Propias De tres elecciones Posiblemente Tres elecciones Esto Va a redundar En un aumento Considerable De la carga De trabajo Del tribunal Lo que amerita Que Haya Una partida Para un personal Adicional De apoyo Y De algún tipo De pago De dietas O horas La meta Del próximo año Es alcanzable Y que este año Las recaudaciones De DGI Nos sentimos Conforme Son muy Superiores Al crecimiento De la economía Y 99% Se aproxima Bastante A 100% Que no es posible Que no es posible Más de ahí Porque con la presión Tributaria Que tenemos No es posible Más de ahí Y para lograr más En algún momento Este país Tendrá que tomar Una decisión Para hacer Lo que está pendiente Hace mucho tiempo Por hacer La reforma La reforma Necesaria Integrar Señores Miren Entrando en el ámbito Local Regional Protestan En la escuela De Naranjo Dulce Aquí en San Francisco Exigiendo Acondicionamiento De centro Educativo Se lanzaron A las calles Los moradores En esa zona Y estudiantes Adelante Nuestros niños Se están enfermando Ya que el hoyo Cético No está Adecuado Para dar clase Del liceo Miguel Cervantes Ya que está Demasiado incómodo Para nuestro niño Poder seguir estudiando Acá La observación De la puerta Principal No dio acceso Al paso A la parte interior Hoy Ya que En una protesta De marcha Que había planificado La TMAE Junto a la comunidad Estamos ante esta realidad Exigimos De las autoridades Regionales Y distritales Y a nivel nacional Que intervengan El liceo Miguel Cervantes Necesitamos la reconstrucción Del liceo Miguel Cervantes Necesitamos el cético Que estamos ya prácticamente Casi enfermos todos Porque Él despide un mal olor No necesitamos papelitos Sino hechos Nosotros estamos aquí En la calle Porque nos hemos dirigido Hacia toda la parte Que tenemos que ir Para que vengan En la intervención De nuestro centro Que la necesidad La prioridad De nosotros Uno a uno Es el hoyo séptico Que ya no aguanta más La Asociación Dominicana De Rehabilitación Realiza actividad Aquí en San Francisco De Macorís Por el Día Internacional De la Persona Con Discapacidad Apostados En el Parque Duarte Ahí vemos Las imágenes Señores Algunas Dramatizaciones Y que interesante Esto Veamos La Asociación Dominicana De Rehabilitación Filial San Francisco Ha organizado Esta actividad Que se llama Ponte en mi lugar Hoy estamos En el Parque Duarte De la ciudad De San Francisco De Macorís Con algunos Aditamentos Ortopédicos Dígase Silla de ruedas Sondadores Pastores Donde estamos Haciendo un llamado A la población A que se concientice Para lograr Una accesibilidad Universal Como una persona Con una discapacidad En este día Me siento fabulosamente bien Porque realmente He logrado Resolver Mis necesidades Como persona Sin ningún tipo De inconveniente Y hoy Estamos aquí Como ADPista A la asociación De profesores Dando apoyo A la actividad Que ha desarrollado La ADR Asociación Dominicana De Rehabilitación Por eso hemos hecho Este ponte En mi lugar En el Parque Duarte Para que las personas Puedan Vivir la experiencia De lo que sería Utilizar Durante todo el día Y durante toda la vida Lo que son Sillas de ruedas Andadores Y muletas Esto es Conmemorando El Día Internacional De las Personas Con Discapacidad Bien señores Se calienta la pista Porque el PRM Está exigiendo Que la candidata Vicealcaldesa Pertenezca A su partido Así que vamos A escuchar Alberto Durán Dirigente del PRM Adelante Por una gran mayoría De los miembros De la comisión Ejecutiva De nuestro partido Revolucionario Moderno Un total De 22 miembros De 36 De esta comisión Política Hemos decidido Rechazar Que la candidata Vicealcalde Sea una persona Extrapartida Estamos exigiendo Al candidato Y al presidente De nuestra organización Política Que la candidata De la centraña De este partido Revolucionario Moderno Una que se haya Fajado con nosotros En la zona Y en este municipio De San Francisco De Marcoriza De lo contrario Si la persona No es La que nosotros Entendemos Como comisión Política Que es la idónea Entonces Corre peligro La candidatura Alcalde De San Francisco De Marcoriza A partir de este momento Sobre esta situación Y otras Se darán a conocer Hoy a las 10 de la mañana En una rueda De prensa Más formal Que justamente Este partido Ha convocado Para las 10 de la mañana En su local Aquí en San Francisco Autoridades Sostienen encuentro Con propietarios De negocios Despendios De bebidas alcohólicas En esta ciudad Ahí está En el salón De actos Del cuartel policial Tanto Las Procuraduría De medio ambiente Y de niños Niñas Y adolescentes Trazaron algunas líneas A estos propietarios De negocios Veamos Esa 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 Pero Anda Anda con Un adulto O mira Es mi hija O es mi hijo O es mi hermano Por eso Nosotros hemos estado insistiendo Es la segunda reunión A la que nosotros asistimos Primero Hicimos una reunión En la Procuraduría De Medio Ambiente Con todo lo que son Los musicólogos Los dueños De establecimientos Que colocan equipos Y le exhortamos A que en virtud De que nosotros Tenemos una normativa Que es más rígida Que la anterior Es más fuerte Que la anterior Simplemente Se tomen Los correctivos Del lugar Señores Ahí está Ojalá Y que los propietarios De esos negocios Acaten Las decisiones El llamado De las autoridades competentes El agua Número uno En consumo De todos Los nordestanos Es agua Randy La 100% Purificada Con sistema Osmosis Tandominicana Como tú Llámenos Al teléfono Que aparece en pantalla Para servicio a domicilio Porque la número uno En preferencia De todos los nordestanos Es agua Randy La Que bueno No hay tiempo Para más Gracias Por habernos Permitido llegar Hasta sus hogares Feliz resto del día Doctor Vuelvo con ustedes Bien Gracias a Vladimir Por las noticias Ese Conjunto De informaciones Para que usted Entienda Qué está pasando En el mundo En el mundo Nacional ¿Se puede decir eso? En el mundo mundial En todo el mundo En todo el mundo Decía yo Andrés Buenos días No en el país No en el país En la República Dominicana No exactamente No solamente En todo el mundo Gracias a la tecnología El programa De mañana Se ve Hasta en la sonda Espacial Que va rumbo Al sol Wow Sí, sí Eso es así Señores Buenos días Buenos días A toda la gente Que nos ve Buenos días A todo el equipo Desde mañana Y gracias a la gente Que nos ve a través De Telenor Canal 10 Y a través De nuestras redes sociales Y de nuestro portal Telenor.com Me dicen que a la gente En las redes sociales Además de aquí En vivo Es un solo palo Este programa Y los diferentes Programas De Telenor De la vega La mejor empresa De telecomunicaciones De la vega Me mandaron una fotografía Mientras estábamos Entrevistando a Jaime David Señores Qué Qué Interesante eso Qué show este De la gente De la DNCD Y del procurador Yo no quisiera Que ellos respondan Una sola preguntita Adidas Dice que hizo un contrato Con el abusador Para que no lo vuelvan A aparecer Con ese suerte Con el suerte Bueno Vamos a ver Lo que dicen Nuestros amigos A través De el Whatsapp Adelante Vamos a verlo Iniciamos con Héctor Rosario Vistal Valle Dice Muy buenos días Todos los comienzos Son Todos los comienzos Son difíciles Este Había visto En este país Había visto un gobierno Que había Que hubiera invertido Tanto en educación Wow Héctor Rosario Sí Está bien Pero hay que ver No me refiero a eso No me refiero a La calidad de la inversión En la inversión Son cosas diferentes Exactamente Calidad y cantidad Mira cuando tú Haces una retrospectiva Y te das cuenta Que individuos Que eran Políticos Salen como candidatos Porque fueron Ministros de De educación Y el hijo de uno Fue diputado Porque fue Ministro de educación Sin tener ningún Arraigo Sin Político Me refiero Ese ministerio Francia Ha hecho Un presidente Dos precandidatos Un diputado No, no Que se sepa Y senadores También Bueno Y se pagó Ayudado Santana De ahí Óyeme esa vaina Está Ayudado Santana Que cobraba No termines Yo quiero hacer la pregunta Al presidente De la NCD Esther Vargas Dice Buen día En relación A la pregunta Del día En relación A la pregunta Del día Dice Esther Buen día No deben de anunciarse No deben de anunciarse Primero No es un regalo Segundo Por seguridad Una recomendación Es lo que decía Francis No ir al mismo día Dos Retirar partida No todo el dinero Tres Dentro de lo posible Hacer pagos electrónicos Casi todos cobran con tarjeta Para que te atraguen por parte Exactamente Te van atacando Oye otra recomendación Que ya hace Ir acompañados O sea Como que Por Dios Cinco No vociferar Que irán al banco Gracias Excelente Muchas gracias Continuamos Con Yolanda Santos Nos manda esta postal Buenos días Yolanda Pizacostura Gracias Luis Antigua Dice Buenos días Mis amigos Luis de Caperuza Ahora que estamos En campaña Es que deben de aprovechar Para que los Estados Unidos Obliguen al abusador A señalar Los corruptos Cómplices Del PLD Que sabemos Que están involucrados En todos esos negocios Turbos Turbios E ilícitos Para la cárcel Es que tienen que venir Solamente lo del PLD Parando ese nido Luis No lo que esté relacionado Con él Vamos a ver el doctor Armando Polanco Que siempre nos manda Está un poquito largo Doctor No pero La parte de arriba La base La base Hay un chiste Hay un chiste Hay un chiste Doctor Ah bueno No después yo la cuento Sí Pero está muy interesante Es muy interesante Vamos a leerle Vamos a leer Aunque dejemos otro Para la televisión Y tenemos ahí Esperando un invitado De gala Ramón Bueno pues lo vamos a leer Doctor Polanco No No Ramón fue que borró El mensaje De Vistel Valle Bueno Cuidado Junior Armanzer De Los Jardines Nos dice Buenos días Y Quirinito ¿Dónde está? Bien gracias La pregunta Al jefe De la DNCD Pero incluye Esa La de Sí también Además de Quirinito Se están matando Entre las autoridades De Colombia Y la de aquí Que si César El abusador Estaba desde agosto En Colombia Y aquí dicen que no Que hace solamente Una semana Cuatro días Entonces la pregunta es Si ustedes sabían Que él estaba aquí ¿Por qué no lo abarraban? ¿Por qué no lo apresaban? O sea ¿Cómo era posible Que ellos supieran Que él estuviera aquí Dónde estaba? Porque es la única forma Que tú sabes Que una gente En el país Dije que estabas Sembrando repollo En Arabacoa En Arabacoa Ahora Da gusto La inteligencia policial Yo sé que la Que el colombiano Tiene Una educación Muy buena Pero da gusto Escuchar a este jefe Policial Dándole declaraciones A Alicia Que Alicia No ceja Le hizo Todas las preguntas Que ella quiso Y él le contestó Acorde A la pregunta Y a su ámbito Oígame Hay que verlo Claro Señores Vámonos a la pauta Eso es para ver La diferencia Entre un policía nuestro Y no ellos Cuando regresemos Estará con nosotros El licenciado Pedro José Esteban García Economista de profesión Y empresario De la construcción Un magnífico Profesional De la economía Que nos va a aclarar Muchas cosas De por qué Pasan algunos Acontecimientos Que para nosotros Pasan desapercibidos Pero él Lo va a explicar Por qué Volvemos en breve De mañana De mañana Buenos días Mis amigos Estamos de vuelta Con ustedes En su programa De mañana Cuando nos fuimos A la pausa Anunciaba La presencia De Pedro Esteban Con nosotros Economista Mi hermano Pedro Mi compadre Pedro Padrino de tres De mis hijos Wow Ese es mi compadre Compadre tres veces Así mismo es Qué compadrazo Para que lo sepa Tú le dejas Una responsabilidad fuerte Ahí Claro En caso de que tú No es así que dice Que los padrinos En caso de que falte el padre Son los que deben Asumir la responsabilidad Me va a permitir El compadre siempre Ha estado pendiente de eso Maestro Me va a permitir Decirle maestro Al economista Sí, es maestro Sí, sí, sí Mire Pedro La Recientemente Bueno, creo que en el día de ayer Se aprobó un presupuesto Complementario Sí ¿Y de qué manera? ¿Qué ocurre Cuando un estado Después de tener Un presupuesto general De la nación Tiene que hacer Un complementario ¿Qué está pasando? Ante todo Buenos días Buenos días Pedro A todos ustedes Por Que hace tiempo Teníamos Teníamos un interés Que vinieras Para mí es un placer Realmente El presupuesto El presupuesto Complementario Que se aprobó ayer Bastante accidentado En la Cámara de Diputados No es más que el reflejo De una mala estimación Del presupuesto Ejecutado Y pendiente De ejecutar En este mes de diciembre Del 2019 El gobierno El gobierno Lo estimó Unos 671 mil millones De pesos Aproximadamente Ingresos Fiscales El año pasado Y eso Quedó corto En 18 mil Millones De pesos Lo que incrementó El déficit fiscal Proyectado De 95 mil Millones De pesos A 110 mil Millones De pesos Para el cierre Del año 2019 El presupuesto Complementario No es más Que la búsqueda Que tiene el gobierno Para tratar De justificar Ese déficit Que no estuvo Contemplado En el presupuesto Pasado ¿Cómo se van a financiar Esto? El presupuesto Complementario Es la aprobación De incluir Mayor financiamiento Todavía En unos 15 mil Millones De pesos Para financiar Esa parte El gobierno Sigue No ajustando Los gastos Y menos Un año Electoral Como el año 2020 Y prefiere Seguir Aumentando La deuda Pública En una partida De esa manera Maestro Termine Termine La justificación Que Que dio La bancada O el gobierno Mejor dicho Es que Iba a ser Una reestructuración De los gastos Lo vimos ayer Y lo vimos Cuando fue aprobado En el Senado De la República Que no era Como tal Más que todo Es un aumento Del endeudamiento Público Para financiar Esos gastos Se fundamentaba Una parte De la bancada PRMista Y la bancada Leonelista En que Esos recursos Iban destinados A financiar Parte de la campaña Yo pienso Que uno y otro Tienen razón Pero no toda la verdad Yo pienso Que el gobierno Sí Recibió Impactos Significativos En sus ingresos El año pasado Proveniente Fundamentalmente De que estimó Un crecimiento De cerca Del 7% De la economía Nacional Y eso es imposible Se prevé Que la economía Solamente va a crecer Alrededor De un 4% Basado Y le está dando Y creo Y no soy economista Pero por lo que he visto En el proceso De desaceleración De la economía mundial Y lo que nosotros No tenemos Como producción Para exportar Nosotros andamos Por el 3% Y tanto Es correcto Lo que planteas Francis Las razones Son razones Tanto Interna Como Externa Externa Que escapan De la mano De nosotros El mundo Está Inmerso En un proceso De desaceleración De la economía Proveniente Fundamentalmente De esa guerra Comercial Entre China Y los Estados Unidos Y por qué no La crisis política Que hoy Agobia La principal Economía mundial Con este Impeachment De Donald Trump Y todo ese tipo De cosas Ha creado mucha Incertidumbre En la economía mundial Y esto ha repercutido Por qué no En nuestra economía local El impacto Que eso tuvo En el turismo En la República Dominicana Fue determinante Y se sumó La crisis interna Muy mal manejada Por las autoridades De la muerte De los turistas Que se prevé Que para el cierre De este año Y mediado Del año que viene Porque recuerden Que la temporada Turística nuestra Termina En el mes de abril De cada año Siguiente Y por consiguiente Va a impactar No solamente El año En que estamos Culminando Sino parte Del año Que viene Se prevé Una caída En los ingresos Por turismo De cerca De mil millones De dólares Así es Maestro Eso ha sido Determinante En esa parte Escúchame Fulvio El gobierno Esgrime Que la caída Fundamental Se debió A los ingresos Por aduana En 13 mil millones Esas son las cifras Oficiales Sin embargo Hay cifras Que contradicen Esta postura Y que no solamente Fue una caída En los ingresos Por aduana Proveniente De De los impuestos A las importaciones Sino que Hubo una reducción Significativa De los ingresos Internos Especialmente Impuestos Sobre la renta Esto No quiere decir Que la dirección General de aduana No haya implementado Muchas medidas Para eficientizar El cobro Pero las actividades Económicas Si se han Visto Relentalizadas En los últimos Principalmente Seis meses Maestro Le voy a Tocar Tres aspectos Importantes A la economía Lo primero Es que el gobierno Dice que la Presión tributaria Aquí es muy baja Lo segundo Nosotros decimos La oposición Porque soy de la oposición Que Hay una mala calidad Del gasto Y lo tercero Es Que tenemos Cifras récords De Endeudamiento Ningún gobierno En la historia Dominicana Se había endeudado Tanto ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde Podemos seguir Poniendo en peligro A las generaciones Presentes Y futuras Con tantas Deudas? Realmente Algún Profesor Muy querido Y recordado Por mí Me enseñó Algo Que siempre Lo tomo presente Me decía Por fe Creo en Dios Luego dame Dato Los datos Están ahí La economía Dominicana Se lo llaman Economita Cuadrado La economía Está presentando Los datos Y no es porque Tú seas de la oposición Hoy en día Un país Cualquier país Necesita Inversión De capital Para desarrollarse Y la república Dominicana En su Accionar Presupuestario Solamente Destina Cerca del 17% A inversión En gasto De capital Y 83% A gastos corrientes Así es Si lo traduciéramos Al nivel De una casa Estamos diciendo Que la reinversión La inversión En su familia La inversión En Social La inversión Propia de la familia Solamente es 17% De lo que entra El resto No lo comemos 17 pesos Por cada Entonces Todo eso es cierto El gobierno También tiene razón Una política Una Una presión Tributaria Que no es más Que la cantidad De ingresos Que tenemos Entre el producto Interno bruto Cercana al 14% Nos dice a nosotros Que es muy poco Cuando solamente 4% Dedicamos A educación Queda 10% Para el resto Ahora También es cierto Que el gobierno No se ha preocupado Por una calidad De ese gasto Como bien lo dice Y Para muestra Un botón Tenemos Un sinnúmero De instituciones Públicas Que hacen lo mismo La diputada Farid Raful Utilizando Y siguiendo Por tu Razonamiento Sometió Un proyecto De ley Hace dos años Donde Buscaba La eficiencia Del gasto En el sector Público Donde ella Eliminaba Unas 90 instituciones Que hacen lo mismo Y el estado Se podría Ahorrar Solamente Con unificar Esas 90 instituciones Alrededor De 95 mil Millones De pesos Prácticamente El déficit Público Consolidado De este año Bueno En seis años Ha duplicado La nómina estatal Entonces Es cierto El gobierno No puede Decir otra cosa De que Necesitamos Mejorar La calidad Del gasto Y de igual manera Yo estoy de acuerdo Con el gobierno En el sentido Cuando dice Y no con el gobierno Con los economistas En el sentido general Que una presión Tributaria Del 14% Es muy poca Y sobre todo Entrampado En leyes Que obligan A repartir Una parte Porcentual Del producto Interno Bruto Que eso es Una aberración Económica Que debe ser Una planificación Real Hacia los sectores De desarrollo Que desarrollen esto Y hasta donde Nuestra capacidad De endeudamiento Como reparto Esa parte Del endeudamiento Es un Es la Espada de Damocles Sobre la economía Nacional Entiendo que La economía Está llegando A sus umbrales Peligrosos Del endeudamiento Hoy en día Dedicamos 55% De todo De todo El ingreso Tributario Para servicio De deuda Intereses Cuando hablamos Que el 51% Del producto Interno Bruto De un país Está Es la deuda Pública Estamos hablando Que la economía Está llegando A sus umbrales De Problemas Y donde está El problema Para nuestros Amigos Televidentes Cuando los organismos Internacionales Sobre todo Los organismos De clasificación De riesgos Países Entienden Que un país Puede Entrar En problemas De pago Reclasifican Los países Los países Reclasifican De triple A Más Hacia abajo Hasta llevar Doble D Etcétera Etcétera Cada uno De esos países De esa clasificación Establece Un nivel De riesgo Para inversionistas Para instituciones Para el público En general El primer impacto De una Reclasificación Hacia A niveles Más bajos Es un aumento En el costo De la deuda Y si hoy pagamos El 55% De nuestros ingresos Tributarios Por una reclasificación Porque los organismos De clasificadores Mundiales De riesgo No bajen De categoría Implica Destinar Más recursos Para el pago De esa deuda Porque los intereses De la deuda Van a aumentar Públicos Y privados Maestro Usted ha citado Algunos de los aspectos Que están incidiendo En esa posible Crisis económica Que podríamos tener Habló De la disminución De los ingresos A través de aduanas La disminución De los ingresos A través de la DGI Las recaudaciones Disminuyeron La disminución No, en la DGI No disminuyeron Los ingresos En términos absolutos Con respecto al 2018 Se incrementaron Aumentaron Pero no se incrementaron Tal cual Estaban presupuestados Como se preveía Así es Correcto También la disminución De O la La disminución De entrada De turistas Al país Y que posiblemente Para el año que viene También sea igual Claro La crisis política Vamos a decir O la tensión Que vive la República Dominicana Y también previo A un año electoral O sea Este panorama No es nada Alentador Que nosotros Podríamos esperar En el aspecto Político económico En la República Dominicana Excelente pregunta Mira La economía Uno de sus variables No económicas Son las expectativas Las expectativas Muchas veces Juega Un rol Tan importante Como las variables Propiamente dichas De la economía Cuando los agentes Económicos Empresas Y familias Perciben Una determinada Un determinado Comportamiento Político Social Que repercute En lo económico Adoptan medidas Inmediatas La posibilidad En este momento Donde la economía Está siendo abatida Por un flujo Enorme De expectativas Sobre todo Ante la pregunta ¿Qué pasará? Repercute Decididamente En el accionar De esos agentes Económicos Sobre todo Hacia una tendencia A esperar Lo que suceda Y esto Y esto Por un lado El ente privado Quiere saber Qué va a pasar Sobre todo En un escenario Político Donde el debate De las ideas Carece Totalmente De presencia Entonces Los agentes Económicos Comienzan a pensar Qué puede suceder Si gana Cual O tal Partido En el mundo Empresarial Hoy la principal Preocupación Radica En el endeudamiento De la economía Y en la posibilidad De una reforma Ante La Se ve obligada Ante la consecuente Medida De que el 14% De la presión tributaria Es muy baja Cuanto la realidad Del 14% De la presión tributaria Es muy baja Sin embargo El empresariado Le exige al gobierno Que no solamente El riesgo Debe ir De parte Del empresariado Sino que el gobierno Tiene que jugar su rol Y el gobierno Tiene que sacrificar Su parte El gobierno No está En sacrificar Su parte Entonces te voy a dividir La conclusión De tu pregunta En tres partes Las expectativas De los agentes Económicos Que preven Que el actual Modelo económico Pueda quedarse Y lo dan Y prevén Que eso puede ser Es una economía De expectativa Hacia la baja Hacia más de lo mismo Las expectativas De los agentes Económicos Que preven Que puede haber Un cambio En la administración De la cosa pública Preven Que haya Un enderezamiento De esa situación Yo pienso Que los primeros Seis años Seis meses Del año que viene Serán Intensos Que el gasto Público Se va A elevar A niveles De locura Ya hemos visto Algunas muestras De ello Yo pienso Que el gobierno Va a tirar Todos sus cañones En sus primeros Seis meses Comenzando A calentar El brazo Ahora en febrero Y terminará De soltar El brazo En el árbol Vesbolero En mayo Y pienso Que dejará Las arcas vacías A partir de mayo Sin importar Quien gane Ya sea La continuidad De su gestión O que haya un cambio Bueno Ese gobierno Nuevo Que entrará Definitivamente Encontrará Parte De lo que El presidente Medina Dijo En el 2012 Un bulto con factura Un bulto con factura Un maletín con factura Y muchas cosas Una En esta parte Y a veces Es preocupante Que nos socialice De que depende La república dominicana Actualmente Sabiendo que El turismo Es un ente Uno de los Comodines Mejor Valorados Pero que ha tenido Su revés Con las muertes De los turistas Pero hay Que nos explique Como actúa Actualmente La república dominicana Frente a esos desafíos Y esta economía Que En cierta forma Para llanar Para platanarlo Está mal repartida Bueno Es claro Y evidente Que la república dominicana Afronta desafíos Desde hace mucho Que no ha venido Asumiendo con responsabilidad Un país Que El turismo Es su Principal Fuente De ingresos No lo cuidamos Como tal Un país Donde Nuestra playa Y nuestros recursos Naturales Están siendo depredados Donde no cuidamos Manglares Nada Donde la seguridad Es un problema Grande para los turistas Donde Tenemos Grandes problemas Con el transporte Los monopolios De transporte En los polos turísticos Por decir algunos Y esto Es Es una tarea Pendiente Y que el gobierno Tiene que asumir Otra tarea pendiente Es nuestros competidores Directos Con los acuerdos Del libre mercado Hemos cedido Mucho espacio A las importaciones Sobre todo De países Centroamericanos Con el de Erescafta Nosotros No hemos preparado Una economía Para la exportación Y para competir Con esas Con esas industrias Que si se prepararon Somos un país Que todavía Exporta Ineficiencias Con el Sistema Eléctrico Nacional Todavía Exportamos Impuestos Porque no hemos podido Poner de acuerdo Para que los productos Que salen del país No tengan que pagar Ese tipo de cosas Exceptuando las zonas francas Entonces La República Dominicana Afronta Retos Interesantes Fíjense Cómo competimos Ustedes Cuando llegué Al programa Estaban hablando De la prueba PISA La principal Arma de competencia De un país Está en su gente En su gente Y hoy tenemos Que a pesar De que La economía La economía Dominicana Ha hecho un sacrificio De invertir Y cuando digo Sacrificio Es realmente Un sacrificio Porque le ha quitado Recursos A otras áreas vitales Tanto como la Como la educación La salud En los últimos Seis años El gobierno Dominicano Ha invertido Alrededor de 900 mil millones De pesos En educación Los resultados Están ahí Y como yo decía Ahorita Por fe Que le vendió Después de darme datos Nadie me puede Decir Quedamos en el último lugar En matemáticas En el último lugar En lectura En el último lugar En ciencias Antes de que tú le hagas La pregunta La economía dominicana En esta situación Que nos encontramos Esta Desaceleración De la economía mundial La baja recaudación Y teniendo Como vecindad Haití Repercute Al La El drama Humano Que está allí A república Dominicana De forma Directa Definitivamente Veíamos las declaraciones De la semana Pasada Del Del ex Jefe De la Minustad Que es La misión De estabilización De Haití De las Naciones Unidas Y donde decía Que Haití Es un país Invivible Que no Prácticamente No hay Que él Cree Que hordas De haitianos Van a entrar Por la frontera Y que Decididamente Acciones militares No van a poder Contener Cientos De miles De haitianos Que decidan Entrar En busca De comida Maestro El problema Haitiano Gravita Enormemente Sobre nosotros Porque un país Pobre Con pocos Recursos Que además Tenga Que utilizar Parte de esos Recursos Para poder Auxiliar Al vecino Obviamente Va a mermar La calidad De la vida Imagínate Que fuera un vecino Una familia pobre Y que además Dentro de su pobreza Tiene que compartir Sus pocos recursos Que tiene con el vecino Que va a pasar En su casa Eso mismo pasa Con el país Y República Dominicana Tiene un gran reto Desde el punto De vista humano Desde el punto De vista económico Desde el punto De vista social Con ese País Que es Decididamente Un estado Totalmente fallido Donde las instituciones Carecen De presencia Donde Los haitianos Su cultura Es una cultura De reproducción Desenfrenada Donde Las niñas A los 10 12 13 años Ya tienen 2 Y 3 hijos Y donde No entienden Planificación No entienden Educación Y Eso no es un estado No es un estado Es un estado fallido Y donde esa presión Primero se va A reflejar O se está reflejando Es el territorio Más cercano El propio Presidente Ex Director De la ministra Decía Que eso No solamente Se va a quedar En República Dominicana Eso va a ser Sistémico A los demás Países circundantes Porque República Dominicana No tiene capacidad Por sí sola Para enfrentar Ese gran problema Maestro Hay muchas cosas Que hablar con usted El caso de Punta Catalina Y ahora Apurando la venta De una manera Sospechosa En años electorales Y cosas por el estilo De una manera Desesperada Prácticamente por el 10% Del costo real Que tiene esta planta Pero además de esto Con un interés De un 9.71% A 30 años Que acumulados Serían Casi un 300% Que negocio Tan fatal Que se puede esperar Como pueblo Después de haber Sacrificado Tantos recursos En esa planta Y hoy nos quedamos Hoy nos quedamos Sin planta Hoy nos quedamos Con la deuda De la planta Y tenemos La factura Más alta De electricidad Obviamente Todo lo que comienza mal Va a terminar mal Comenzamos con Punta Catalina Con un contrato De arrendamiento De unos terrenos Una poderosa familia Dominicana Que sabíamos Que algo Subyacía detrás De ese Contrato inicial De arrendamiento Por 20 años De una inversión De casi 3 mil millones De dólares Y digo casi 3 mil millones De dólares Porque no se sabe El costo final De Punta Catalina No como 5 mil Te lo puedo asegurar El gobierno establece Que actualmente El costo de Punta Catalina Son 2 mil Alrededor 2 mil 400 millones De dólares Por ahí no incluye El costo de los terrenos Que hace unos días Anunciaron Que le iban a adquirir Los terrenos A la familia Y financiamiento Ni interés Y tampoco aparece La demanda que tiene Odebrecht 708 millones De 708 millones De pesos Que de ganarla Le varía Más el costo De los terrenos Le varía El costo De Punta Catalina A niveles Fuera de rango Para una planta De ese tipo Yo pienso Que una posición Sensata Que ha planteado Luis Abinader Es que Cualquier negociación De Punta Catalina Que implique Su traspaso Accionario Debiera Dejarse Al próximo gobierno No estamos En un momento Político Para tomar decisiones De esa magnitud Yo pienso Que los sectores Sensatos De la economía Empresarios Comunicadores Economistas Entes sociales En general Deberan unirse A este reclamo Es un reclamo Sensato En el cual El gobierno Lo que persigue Es ajustar Sus flujos de caja Ingresando dinero En el corto plazo Y pasando A un activo Que se nos vendió A todos nosotros Como que era La panacea Para resolver El final Una última preguntita Pues concluya Ok La canasta básica Creo que usted No se puede ir de acá Sin hablar De la gente Del alto costo De la vida La inflación La disminución De los ingresos Que tiene que ver Con todo esto ¿Cómo está En este momento O cómo visualiza Usted como economista La economía De la familia Dominicana Esos ingresos Y ese alto costo De la vida El indicador Más poderoso Que tiene Sobre esa pregunta Lo tienen las amas De casa En sus manos Cuando van al supermercado Cuando tienen que pagar El transporte Sin embargo El gobernador Del banco central En su más reciente Informe Sobre la economía Nacional Dictado En el pasado Mes de septiembre Establece Que la inflación En República Dominicana Solo alcanzó Una cifra cercana Al 3% Y cuando vemos El comportamiento No es así Y claro Lo que pasa Es que la canasta Familiar La canasta Familiar Es la suma De una serie De productos Que no engloban La totalidad De los productos Que consumen Las familias Como podemos ver El combustible De un año A otro Se ha incrementado Sustancialmente Y el combustible Afecta El resto De la economía Como podemos ver Los servicios De salud Y medicina Se ha incrementado Notablemente Y como podemos ver La tasa de cambio Que es un reflejo De un precio En la economía Pasó el año pasado De 51.80 A prácticamente 53 por 1 Por consiguiente Es una falacia De parte Del gobernador Del banco central Establecer Y convencer A la gente De que la inflación Es mínima En este año 2019 Porque la gente Lo vive Día a día La expectativa Del año que viene Bueno El gobierno De la República Dominicana Va a aumentar Significativamente El gasto Cuando aumenta El gasto En los primeros 6 meses De la economía Habrá mucho dinero En la economía Detrás de pocos bienes Y prevemos Un aumento En los precios Generales De los productos De bienes Y servicios A partir Bueno señores Amarrémonos Los pantalones Y una presión Tributaria Indetenible Queremos agradecer Su participación Profesor Pedro Esteban Gracias Pedro José Esteban Economista Maestro Y por supuesto Una manera clara De expresar Y de mostrarnos Un panorama Amplio De lo que está Aconteciendo En nuestro país En el aspecto Económico Muchísimas gracias Por haber estado Con nosotros Acá Gracias a ustedes Y siempre El tiempo es corto Siempre me gusta Venir a los medios Y hablar De la economía En sentido Global y nacional Pero sobre todo En la economía local Ese es un tema Una tarea pendiente Bueno que Creo que Te voy a El tema de las remesas Te voy a Sí Nos faltó ese tema Lo hice a Drede Para hablar de las remesas Pero El tema A futuro Tiene que venir Con la propuesta Vamos a venir A un trabajo De economía Municipal Sobre todo De administración Municipal Que es en el ámbito Local Cómo se comportan La Los organismos Que tienen que Que votar Esa ley Que en este caso Sería el consejo De regidores Y Cómo lo planifican Los alcaldes Que hemos tenido Y el actual Hacia la inversión De la ciudad Que es la responsabilidad Y no solamente eso Francis Yo pienso que La economía local De la región Del noreste Ha sido golpeada Por una serie De eventos Recientes Que Han hecho Que la 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 parálisis En la economía Nacional Haya sido mayor En esta provincia Sequía Efectos privados Perversos Sobre ciertos sectores De la economía Decisiones políticas Alejamiento del gobierno En obras importantes De infraestructura Que la región Tenía puesto Su Esperanza Su expectativa Y su esperanza En que No solamente como Entes De funcionamiento Para los cuales Fueron creados Debieron servir Sino El gasto Que se iba A asociar A esas obras Específicamente El hospital Y la avenida De circunvalación En el centro De la cultura Que se ha quedado Como No ya se ha encarecido El tema De la De la Circunvalación Y el hospital Al Al paralizarse Por esos temas Que presionan Indebidamente Hoy es más costoso Definitivamente El gobierno De Anilo Medina Ha sido Indolente Contra la provincia De Duarte Totalmente Indolente Con la provincia De Duarte Y no tiene Razón Ni justificativo Para Venir ahora A ofrecer De nuevo Por quinta Sexta Octava Vez Terminar El hospital La avenida De circunvalación Porque ya estamos Cansados De esas mismas promesas Muy bien Aquí hemos venido Durante 4 o 5 años Hablando de ese tipo De temas Y yo pensé Que los políticos No tenían tanta cachaza Para poder Volver a ofrecer En campaña Lo que nos van a ofrecer En febrero Y en mayo Sobre el hospital De la circunvalación Muy buena Creo que el pueblo No puede seguir Muchísimas gracias Gracias Pedro Gracias a ustedes Está comprometido Para que hablemos De eso Y pronto Muy bien Nosotros vamos A una breve pausa Comercial Usted manténgase ahí Porque venimos Con mucho más Vamos a la pausa Gracias por permanecer Aquí en De Mañana Y después de esta Interesante entrevista Acerca de la situación Económica De nuestro país Que nos dejó A todos Frisados Y atónitos Con esta realidad Que estamos Nosotros padeciendo Julio Antes de que tú Presentes a Carolina Yo no pude participar Lamentablemente De la entrevista Porque estaba En una circunstancia Ahí de carácter De urgencia No sé si le preguntaron Sobre el impacto Del viernes negro En la República Dominicana Hubiese sido importante Que se hablara de eso Señores Ustedes sabían muchachos Cuánto se vendió En el viernes negro Casi seis mil millones De pesos Ah pues somos un país rico ¿De qué nos quejamos? Casi No lo digo yo Búsquenlo en el diario libre No se dejen engañar De mí Ni de nadie Ni del diario libre Lo único Fuera más bonito Mira Fuera más bonito Seis mil millones De pesos Esos son cien millones De dólares Mira En un día En la República Dominicana Significa que no estamos Tan mal ¿Cuántos son? Cien millones De dólares Mira pero te voy a decir algo Lo bueno de esto es Mira Yalian Es muy buena La La dinámica Económica Para el comercio Pero te voy a decir Aumentó un veintidós por ciento En relación al año pasado Si pero que resulta Cuando tu le buscas El contenido Te das cuenta Que es un contenido vacío Porque hoy día En esa misma proporción Se han endeudado Una cantidad De personas Porque el viernes negro No es al cash Que se compra solamente Eso es así Hay que evaluar Bueno yo prefiero En vez de escuchar A Yerian Y a Francis Prefiero escuchar A Carolina Es el momento De Carolina Con su tema central Adelante Carolina Gracias Gracias Fulvio Hay que evaluar Esos parámetros Con que se mide Esa venta Me sumo A lo que dice Francis Es en base Al endeudamiento Igualito como está El Estado Es la misma forma Lo que dijo Quizá la gente Lo que piensa ahí Como va a cobrar Hoy el doble El doble sueldo Puede pagar O el salario de navidad La gente dice Bueno yo compro el viernes negro Y pago con el salario de navidad Y navidad para cuando Eso es en base a cuotas Pero mira Ahora El hijo del presidente De la Junta Central Electoral Si puede hacer ese tipo De planificación Porque gana 685 mil pesos A donde llegamos entonces Vimos Podemos escuchar Al economista Al profesor Pedro Brindarnos un panorama De la situación económica Que vive el país La situación política actual Y como esta impacta O nos va a impactar En el año que viene Y como está de hecho En estos momentos Y algunos elementos fundamentales Que están incidiendo En la disminución De los ingresos En nuestro país Y en el aumento De la deuda pública Ahora bien Nosotros en principio Del programa Hablábamos de algunas De las situaciones Que estamos viviendo Como país Y por supuesto El tema Que está acaparando Todos los medios Es la disminución En lo que tiene que ver Con la evaluación Que hizo PISA En comparación Con el año pasado Donde En los renglones En que se evaluó Disminuimos Pero no solo esto Que estamos en el último Punto En comparación Con otros países Y hablábamos De otros temas De que la gente Tiene que empoderarse Como el caso Del endeudamiento De la aprobación De préstamos De lo que pasó En el Congreso Del César el abusador De lo que dice El director De la DNCD De lo que dice De lo que dicen Las autoridades De Colombia Y el día a día De la República Dominicana Nosotros como comunicadores Como medio Siempre tratamos De llevar un mensaje A la gente De que debe De estar pendiente Con todo lo que acontece En el país Pues nos impacta De manera directa Todo el acontecer Y las malas prácticas Políticas Y el mal manejo De las instituciones En todos los renglones Ahora bien La pregunta sería Y recuerdo Que algún día Me decía Bueno Pero ok Siempre hablamos De esto Y buscamos Concientizar Y que la gente Se empodere Pero y la pregunta es Y a la gente Le interesan estos temas Porque entonces Nosotros nos Desgastamos Hablando De que Hay que enfocarse De que hay que estar Pendiente De las acciones Del gobierno De que hay que estar Pendiente Con lo que pasa Con Punta Catalina De que hay que estar Pendiente Con lo que pasa Con un ministerio público Con que hay que estar Pendiente Con lo que acontece Con un ministerio De educación Donde los resultados En base a una inversión Millonaria Que se está haciendo No son Ni mínimamente Lo esperado Al contrario Hemos ido para atrás Pero tenemos también Un rol que juega La familia En este aspecto De que tiene que ver Con la educación Y todos los renglones Que vivimos Quienes O sea Cuando vivimos En un país La gente no se empodera O hace Le da poca importancia La seguridad social Aumentó El pago El pago De la seguridad social Por un aspecto De que se le va Bueno Agregar O se le va Aumentar A los servicios Que ofrecen Y usted sabe Lo que Por ejemplo Yo hablaba Con una señora Ayer O sea Y no saben El por qué Ni tienen La más mínima idea De cómo se maneja La seguridad Social En su país No sabe Cuáles son Los reglamentos De esta No conocen Para qué sirve Y tenemos Un aspecto Tan fundamental Como es la seguridad De cada uno De nosotros En el aspecto De salud Que la gente No conoce Pero tú tienes Países como Chile Que mira lo que pasó Por el aumento O lo que se buscaba De aumentar Los años de trabajo Y disminuir Lo que se percibe Por las pensiones Pero nosotros Tenemos acá Que Bernabé No daba el dato Y que fue un escándalo Que ya se olvidó Ya quedó eso En el pasado Ya no se habla De los miles Y millones Que tiene la AFP Y los miles Y millones De pesos Que tienen De los familiares De gente Que se le han muerto Sus parientes Y todo esto La gente lo desconoce No es necesariamente Que no le importe Porque todo el que sepa Que tiene su dinerito Ahí Que tiene su pensión Por parte de un familiar Pues lo que quiere Es que se lo entreguen Y lo necesita Pero no solo eso Todas las trabas Que le ponen Y la gente No se empodera De un tema Neurárgico Vital Importantísimo De su país Pero tenemos El tema de educación Que mira lo que acontece Y mira las declaraciones Que te da Un ministro de educación Ustedes la escucharon Ustedes vieron Lo que dijo El ministro de educación Que eso no se visualiza ahora Pero ¿Cuántos años Tiene que se implementó El 4% 7 años ¿Cuántos años Tiene el PLD En el poder? La evaluación Se hace O se mide En edades específicas Se hace Vamos a decir En muchachos Entre 15 años 15 años Pero ahora ¿Cuántos años Tiene el PLD? Lo que te indica Que con relación A la aplicación Del 4% A las personas Que se le ha hecho Claro Aún así No va a salir Nada positivo Pero los muchachos De 15 años No están Todavía en edad De haber iniciado Con el proceso De 4% Ellos tenían 8 años Pero ya estaban En el sistema No iniciaron Con el sistema Pero debe de haber Algún impacto En contrario a esto Ha disminuido Aún no se hubiera Implementado un 4% Se supone que Tus muchachos Tus adolescentes Quienes son los que van A dirigir los destinos Del país Quienes son los que garantizan El desarrollo De una nación Que son su gente No pueden ir para atrás Independientemente De un 4% O no Pero quienes son Los muchachos De 15 16 14 años Son los hijos Del PLD Como yo le llamo Desde el 96 A la fecha Con la intervención De Hipólito Mejía De ese gobierno Desastroso Que tuvimos Son los hijos Del PLD Y está demostrado Que en el aspecto De educación No les ha funcionado No han podido Hacer esas grandes Revoluciones educativas Que tanto habló Leonel Y que tanto Se llena la boca El gobierno Del PLD Encabezado por Danilo Medina Entonces Ante todo esto He citado algunos temas He hablado de seguridad social He hablado de educación He hablado de la deuda Pública Pero a la gente No sé Y me gustaría Saber Si es que son apáticos Si es que Entienden Que no les afecta Si es que Piensan Que eso es cosa Del gobierno Que a mí No me va a afectar Que mis muchachos Queden como lo más Bruto Sería el término A nivel internacional No tienen la capacidad Cognitiva Que se necesita Para decir Bueno En el aspecto De matemáticas De ciencia Los muchachos Bueno Tenemos una imagen Ahí De que eso Me parece Que lo vamos a tratar En el tema central De lo que pasó En el Congreso En el Senado Entonces Ante todo esto El mensaje Que quiero dejar acá Y he planteado Algunos aspectos Importantísimos Que nosotros Como nación Debemos de conocer Debemos hacerlos Nuestros Y debemos De empoderarnos Sería la palabra Aunque suene Como cliché Porque es que Son temas Que nos afectan De manera directa O nos suman De manera directa Si tuviéramos Un mejor avance En cada uno de ellos Pero la gente No O sea Vemos que a veces Nos escriben Nos llaman Pero la mayoría No eso no todavía Pero la mayoría De la gente Es inocente O ignora La importancia Fruto de lo mismo Fruto de lo mismo Claro Baja escolaridad No saben Sus deberes Y sus derechos O sea Y el hecho De exigir Es que aquí Pasan cosas Que en cualquier País del mundo O sea Una revolución Y no quisiéramos Que esto se vea Como llamar al desorden Pero estuviera la gente Haciendo reclamos Lo que pasa En esos congresos Lo que pasó Aquí en las primarias Lo que está pasando Con la seguridad social En la república dominicana Lo que pasa Con el tema De los bancos Y aquí hay una Superintendencia De bancos Que no hace nada Por ayudar A los usuarios Que recibimos servicios De estas entidades Que abusan Porque lo que hacen Es abusar de nosotros Y no las regulan Porque es en el cuello Que te dan Pero también hablamos Del sector Salud Hablamos De la seguridad En la república dominicana O sea Son un sinnúmero de cosas Y parecería fatalista Muy pesimista Todo lo que yo estoy diciendo Acá Pero Alguien que me diga Un renglón Que nosotros podamos decir Que tenemos resuelto Cítenme alguno En 20 años Tenemos resuelto El problema De los embarazos En la adolescente No, no ¿Cuál más? No, no Estamos hablando Del solucionado No, no Estás resuelto Estás resuelto ¿Cómo? Van a poner Las edades Más temprano Van a subir Un solo problema fundamental Que se ha podido resolver En la república dominicana En dos décadas De gobierno del PLD Con la intervención La educación De Hipólito Mejía La educación no Porque mira lo que te dicen Los resultados No, no Espérate La educación Hay que decir Que se ha incrementado El proceso educativo En la república dominicana Ha experimentado cambios Que no tenga los resultados A esperar Es otra cosa Pero Se ha buscado La manera De De establecer Lo que yo sí he dicho Es que no existe Una verdad Absoluta En que El problema De la educación Fuera De dinero Y ya todos Estamos comprendiendo De que no era así Que lo que estaba faltando Era vocación Y maestros Pero mira Y que el Estado Dejara de ser presión Para que En una sociedad Inmediatista Como decía Sócrates De la era del vacío Donde nada se concreta Donde los medios Que tú utilices Para hacerte dinero No importan Y donde aquí Después que tú tienes El dinero Se te convierte Tú Parte de la sociedad Y de un empresario Sin importar Que tú después Este destape Con que tú Era un César Al abusador Mira Hablamos Ciertamente Ha habido un cambio En lo que tiene que ver Con el sector educativo Pero los resultados No O sea Donde está No se pueden Palpar De manera positiva Voy a citar Salud Seguridad Educación Vivienda ¿Cuál es otro más? La tasa de mortalidad Que entra en el tema Salud La misma seguridad Si la seguridad La mencioné En el 18 En el 18 En el 17 No premiaron Porque no teníamos malaria Ya la tenemos de nuevo Bien Estamos avanzando Entonces ante todo esto Nosotros podríamos decir Que debemos de evaluar Las políticas Que se están haciendo A través del Estado El panorama económico Que nosotros vivimos Y no soy Ni mínimamente economista Pero me Dio O sea Afirmé Lo que venía pensando Hace un tiempo Lo que nos decía El profesor acá O sea Lo que nosotros podemos Vilumbrar acá En el aspecto económico Que vive La República Dominicana Es muy delicado Y ustedes van a ver Van a saber Y van a conocer Cuando el PLD Salga del poder Que es realmente Lo que está pasando Acá Con la deuda Pública Con la disminución De los ingresos Y con ese Uso inadecuado Y despilfarro De los recursos Del Estado Muchísimas gracias Chicos Muchas gracias Carolina Te toca Whatsapp Vamos a ver Tronó Carolina Medina ¿Cómo fue? Tronó Tronó No, es muy cierto O sea Es demasiado Descabellado Es muy obvio ¿Verdad? Iniciamos Vamos a conectar Con Whatsapp El 3701 Y este caballerito Yo quiero que me felicite Se le nota Que se porta bien Sí, sí Tiene carita De buena gente Mírales los deditos Se le nota Está ampliado Felicidades Felicidades Vamos a ver Ahí sí Eso Yo sé que a él Le va a gustar mucho Esa canción Sí No nos mandó el nombre Pero dice Dice ella Felicítenme a mi niño hermoso El príncipe de la casa Felicidades Pues príncipe de la casa Felicidades Qué bello Jesús Vargas Venimos acá Jesús Vargas Dice que sí Que sí En relación a la respuesta del día Dice Angelina San Francisco Claro que sí Ah, pero Yaya no estuvo aquí Cuando la pregunta del muro Ganó el muro aquí Y Yaya no estaba aquí Yo quisiera ver a Yaya aquí ¿Cómo así? Es una pregunta Que hubo Yo te lo voy a enseñar Ok, Angelina dice Claro que sí Es una clave directa Para los delincuentes Yo considero Que en las circunstancias Que estamos viviendo Debería el Estado Hacerlo más discreto Dice Inmaculada Del sector El Cirolillo Buenos días y bendiciones Staff de Comunicadores Franco Y a mucha honra Carolina Hablando de seguridad social Siempre tengo la inquietud El deseo De que cada asegurado Hagamos huelga Dejando de pagar A la ARS El seguro Par de meses A ver cómo ellos Se van a hacer Nosotros somos estafados Por estas entidades De seguro Como por ejemplo Año tras año Nos depositan 10 mil pesos Para farmacia No son nada Pero son 8 8 mil 8 mil Y no te lo retribuyen O sea Dios mío Que deberíamos protestar Exactamente Para que sean reembolsables 8 mil pesos Yerjam Pero En unas recetas Se te van a ti 5 mil pesos En unas recetas Se te van 5 o 4 mil pesos Entonces Claro Dice ella No son nada Pero si yo no lo gasto Se agotan Eso Anja Y por qué no me lo acumulan Uno lo manda Y lo mandan A una cuenta Para ellos Todo es ganancia Y casi ningún medicamento Tiene cobertura Y las superintendencias Y el congreso Para que está Bien Gracias Tenemos a Odalis Que nos escribió ahora Dice No En este país Hay atraco Los 12 meses Del año Bueno Señores Ya los bancos Le permiten a usted Manejar su cuenta De dinero O a la gente Que orientarla De manera electrónica Usted Si le depositan hoy Su doble sueldo Utilice Vaya al banco Haga una Una cuenta De internet ¿Y tú crees que por eso Está libre? No Pero tú Por ejemplo Tú pagas Y haces la transferencia A través de eso Y te evitas Que te quiten La mayor cantidad de dinero Pero tú sabes Que no todo el mundo Usa teléfono Tiene internet En todas las casas De la República Dominicana Hay un teléfono Con internet Carolina En todas las aplicaciones El uso de las aplicaciones Tú me puedes ir a mí Que manejo todo por acá ¿Cuánto es la brecha de...? De mañana De mañana Muy bien Continuamos en su espacio De mañana En este momento Vamos a tratar El tema central Presten atención Porque lo que se significó ayer Es un acto muy vergonzoso Ay, enfócame a Franci Por favor Se vendieron Gritaban los diputados Luego de convertir En ley La modificación Del presupuesto De este año ¿Qué? Diputados convierten en ley La modificación Del presupuesto De este año Sin el voto De la Fuerza Nacional Progresista Y del PRM Una mayoría De diputados Del Partido De la Liberación Dominicana Y sus aliados Aprobaron la pieza Que ya había sido Refrenada En el Senado El proyecto No contó Con el apoyo De los legisladores De la Fuerza del Pueblo Que abandonaron La sesión Ni los del PRM Aunque permanecieron En la sala Votaron en contra ¿Por qué se retiraron Los diputados De la línea De la Fuerza del Pueblo? ¿Por qué no se quedaron Y votaron en contra Como los del PRM? ¿Qué pasó ahí? Esa votación Ustedes no la comprenden Pero vamos a escuchar La presencia Vamos a escuchar Vamos a escuchar Lo que se dijeron ahí Porque me va importando Lo que se dijeron Que No, no Vamos a ver Sí, vamos a ver Lo tiene muchachos Se vendieron Aprovechando Le metió Una bonita corrupción Y ahora Eso es Es el reto Se quedaron Ahora No te hayan Los dueños Los dueños Los dueños Los dueños Los dueños 98 están sacando Esta es la que vale Bueno Ustedes se acuerdan Que yo le decía A ustedes antes Que si Si los diputados Realmente Fueran ahí A representar A la sociedad A hablar Por los mejores Intereses De la sociedad Fuera bueno Un congreso Plural Pero si es Con ese grupo De charlatanes La mayoría Porque tampoco Son todos Con ese grupo De charlatanes Ese Congreso plural Lo que vamos a tener Ahí es Un lío En cada sesión A ti lo van a terminar Mira como Yo creo que Yo prefiero el plural Yo creo que la Yo lo prefiero así Y que no haya Gobernabilidad Que al sello Gomígra Sí Y que no haya Gobernabilidad El sello Gomígra Fue de dictadores A excepción De lo que pasó Ayer No se puede pensar Que se convierta En ingobernabilidad Lo que debe existir Es una verdadera Planificación Que aglutine El consenso De todo No lo No lo No la totalidad Porque no Eso no existe Pero precisamente Lo que se procura Es que Este cuerpo Legislativo Resulte Ser el cuerpo De control A todo Lo que planifica El poder ejecutivo Quien es Quien tiene La facultad De distribuir Los recursos Del estado Y es que En el entorno Se genera Mucha presión Y todavía Más presión Cuando tú tienes Un presidente Que aunque no es Candidato Está impulsando Un candidato ¿Qué tú puedes Esperar Cuando no es De los borcillos Del político Que sale La planificación Intruida Políticamente Para cometer Un hecho Ese es un cuerpo De delito Lo que se hizo ayer ¿Por qué no votó La fuerza del pueblo? Porque si se quedaba Ahí así Cuórum Como pasó Con los diputados Que se quedaron Porque tenían La intención De pasar Por encima De quien sea Lo hicieron Eso es gobernabilidad Cuando tú sabes Que te están endeudando Más Cuando tú sabes Que se le dijo Al presidente Presidente Tenga cuidado Con el gasto No se vaya A la política Sin pensar En la economía No se vaya A la política Sin pensar En los trastornos Que va a tener El no tener Los recursos ¿Qué es lo grave De esto Yerlán Y Carolina Y Francis Y amigos televidentes Que ya El poder ejecutivo Ha hecho Y erogado Todos los gastos Sin previa Autorización Del congreso Oígase bien Toda la violación A la constitución Que implica Lo que hicieron Fue legitimar Un mal uso Del presupuesto Nacional De la república Como lo establece En la constitución Lo que se hizo Ahí fue Legitimar Lo que ya Mal hecho Estaba hecho Una pregunta Entonces El hecho De que se quedaran Y completaran Quorum A mi particularmente No me agradó Usted está hablando Un perremeísta ¿Por qué? Eso es Eso yo lo veo bien Pero eso es Politiquería ¿Por qué? Es que los préstamos Lo que hay que hacer La de los partidos No Porque es que es lo que Yo entiendo Señor ¿Y qué es lo que debe hacer Fulvio? Sucedió Mira Pero no se suma Y excusame Que te interrumpa Fulvio Sucedió con el préstamo De 90 millones De dólares Que se aprobó En principio No lo querían aprobar Que eso era para Remodelar una parte De la zona colonial Es que faltaban Algunos detalles ¿Y tú sabes qué hicieron? Por Politiquería No lo quisieron aprobar La primera vez Y luego Hubo que aprobarlo Porque ¿Qué pasa? El sector turismo Dijo Esto hay que aprobarlo Porque esto no beneficia a nosotros Y beneficia al país Y entonces se dieron cuenta Que eso Les restaba Y hubo que aprobarlo Entonces Pero no contando Con los votos De las fuerzas De la ciudad O sea Que es una cuestión De política El proyecto De 90 millones de dólares Para la remodelación Y la continuidad De remodelamiento De la zona colonial Que es una segunda etapa Le faltaban Algunas explicaciones Y algunas lecturas ¿Y tú crees que es verdad Que a los diputados Y lo que debían pasar De una manera caliente Como lo pasaron ayer En dos lecturas consecutivas Esta modificación Al adendo Del presupuesto nacional Que fue en dos lecturas consecutivas Porque lo declararon De emergencia nacional Para legitimar Un hecho Que ya estaba mal Y tú crees que es verdad Que los diputados A diferencia De Farid de Raful Que es la única Que ha demostrado En ese congreso Que lee los proyectos ¿Tú te crees que es verdad Que esos diputados Leen esos proyectos? Bueno Es muy difícil Es muy difícil Hay gente que levanta La mano durmiendo Independientemente Independientemente De eso Yerjan Hay que darle tiempo A que se estudien Todas las piezas Pero que no le estudian Es que a cada diputado Incluso José Laluz Lo ha dicho Le mandan el proyecto Vía correo electrónico Se lo dan físico ¿Y qué hacen? No van a leer No leen nada Hay otro desafío Yo quisiera que El diputado nuestro De aquí De la provincia Juan Comprez Me traiga ese proyecto Y que no hable completamente Hay otro desafío Hay que decirlo Faride Si lee los proyectos Porque Faride Siempre es la que sale denunciado Tú no has escuchado nunca A Juan Comprez Y hay que decirse Que es un irresponsable Hay otro desafío Nunca tú lo habías escuchado En los veinte años ¿Cuántos años tiene? Veintiún años ahí Tiene muchísimos años Haciendo una denuncia De que mira Esto no está bien Esto hay que mejorarlo Mira esto Esto endeuda el país Nunca Ahora sí O sea Vamos a ser un poquito Más responsable Señor Juan Comprez Usted está ahí Como legislador De la provincia Juan Comprez Representando a los provincianos De Duarte No representando Juan Comprez Es uno de los legisladores Con más capacidad Que hay ahí Yo no estoy poniendo En derecho Su capacidad Yo lo que estoy diciendo Es que él nunca Hizo una denuncia En función De los préstamos Que se tomaron Durante veinte años Por otro lado Hay otro desafío Que tienen los legisladores ¿Cuál es? Ah pero espérate Y es la venta De Punta Catalina Miren, miren Tiene que ir al Permiso Francis Tiene que ir al Congreso Para poderse autorizar Una venta De un bien del Estado Tiene que ir al Congreso Pero Ahí Ya lo que se estima Es que Se está corriendo Que se van a usar Para compra De legisladores De voluntades De votos Para que eso pase Más de cien millones De dólares Estamos hablando Más de cincuenta y cinco mil Millones de dólares Tengo que advertirle a Tal vez mentira Tal vez verdad Pero es un desafío Que nunca se había visto Una gestión legislativa Al proceso de préstamos En las condiciones Que lo hemos visto En los últimos años Y los tucanos Vamos a preguntarle A los diputados Que aprobaron Y a los senadores Que aprobaron El préstamo Para los tucanos La otra parte Antes de la llamadita Antes de la llamadita En lo que se expresaba Ese pleito Que estaba ahí Que la gente Le gustó Ese pleito Tú sabes cuánto Aprobaban Los senadores Casi seiscientos millones De dólares En préstamo Atención al punto Casi seiscientos millones De dólares Más en préstamo Aprobaban los senadores Ese es el pleito Entre Macos y Cacatas Yo se lo decía ¿Qué implica? ¿Qué implica? ¿Qué implica? Esa aprobación De más de seiscientos millones De dólares Es una política Económica Fallida Un sistema económico Fallido Un modelo económico Fallido Porque ya nos hipotecaron A nosotros como país Nos hipotecaron Como generación Como generación De los americanos Y nos están estrujando También en la cara Que ellos siguen Haciendo lo que les venga En gana Y son culpables Y todos esos préstamos Que se aprobaron ayer Todos esos préstamos Que se aprobaron ayer Todos esos préstamos Que se aprobaron ayer La mayoría Van a ser distorsionados Para la campaña electoral Eso no se puede asegurar Ahora bien De lo que sí son Responsables Esos legisladores Es de haber aprobado Durante muchísimo Porque la mayoría De los legisladores Que estuve ahí Siendo el PRM De cualquier otro partido Tienen ahí la mayoría Treinta y cuatro Legisladores de nosotros Son la mayoría Ocho y doce años La mayoría De esos diputados Que estuve ahí Tienen de ocho A doce años Si buscamos la calidad Mira Y no son responsables Cincuenta legisladores Si buscamos eso Pero no importa Mira si buscamos eso Ya ya Tratamos de cubrir Con un hecho pasado Lo de ahora Cuando tú tienes La experiencia Y lo hemos criticado Siempre Que ahí no ha habido Legislación real Que lo que ha habido Es como Dines Está bien Pero se van a vender ahora Como los salvadores De la patria Y salvadores de la economía De la República Dominicana Cuando ellos Se ha llegado a la comprensión Mira Se ha llegado a la comprensión Pienso que Como dice en una partecita Francis Ahí la mayoría De legisladores Lo único que no han hecho Es legislar Por este pueblo O sea Tú tienes O tenemos Un grupo de gente Que va a las cámaras Y también tú ahora No legisla para el pueblo O sea La única La única La única Que denuncia Pero tú estás defendiendo La tuya Fíjate que no estás defendiendo No, pero que no se trata Tú estás defendiendo Farid Que es la única Ahí Que ha salido A hacer denuncia Porque es la única Que aparentemente lee Los proyectos Pero tú Mira Tú no te has querido Reconocer Mira Tú no has querido Reconocer Pero que hago yo Diciéndote a ti En esta etapa Que tú Dices 20 años Y tú sabes que En esos 20 años Estaba Pelegrín Castillo Que nunca usó Nunca usó El El barrilito Nunca usó Las Exoneraciones Los Felicitos No, no Que tú lo buscas Entonces cuando tú buscas La evaluación de Pelegrín El más votado En todos los tiempos No, y el que más proyectos El más proyecto pasó Excelente Y el que más defendió Y el que creó La ley Que estableció El Ministerio de Energía y Minas Porque se entendía Que eso eran Grupos económicos Repartiéndose el botín Y la riqueza del país Que debía estar concentrado Y mira Energía y Minas En este país Debe ser el pilar Incluyendo Que fue El de la El de la ley de agua Y de los recursos Costeros Y tú sabes Quién fue Pelegrín El que hoy Somos un estado Archipielágico Donde Está en juego Estaba en juego Parte del mar Territorial dominicano Donde está la mayor riqueza Que lo quiere Reino Unido De Gran Bretaña Eso fue Pelegrín Mira Retomando El rol Que juegan los legisladores Y el Congreso De la República Dominicana O sea Nosotros hemos entendido Y la gente así lo ve Y yo te aseguro Que si salimos a hacer Un sondeo a la calle O escuchamos el sentido La gente expresarse Van a entender Y sienten Que los legisladores Van a todo Hay menos a legislar Sabemos que lo que hay Casi siempre detrás De la aprobación De esos grandes proyectos Es una búsqueda Y Gerdian Se va años atrás Franklin Romero En el poco tiempo Que tiene Hay que destacarlo Señor La verdad hay que decirla Que consiguió someter El proyecto De la ley de mecenazos Que ya es ley Mecenazos Y eso beneficia A la cultura Es lo mismo Más o menos Que la ley de cine Lo único que falta Que se haga un taller Con todo el comercio Para que entienda Que cuando se hace inversión A este tenor De la cultura Usted va a recibir Como recompensa Una reducción De impuesto O pasar Como gasto Y reconocido Por impuesto Esa inversión Hay que felicitar Ahí a Franklin Romero Que logró Entonces En sentido general Hablar del Congreso Y no de los sectores Específicos Sino del Congreso Propiamente Vamos a ver Buenos días Buenos días Buenos días Adelante caballero Miren Yo discierto De mucha impresión De que estén hablando De ellos Discierto Discierto De nosotros Sí Porque Yo siento que Muchos de nuestros Legisladores Principalmente De la provincia Alvin Alvin Un buen papel Ahora bien Le voy a decir A este juego Mis detalles A mi A mi Ajá Escriba así nada más Porque tú eres una persona De gatillo alegre de boca Gatillo alegre de boca Te gusta Hablar 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 con los clérigos Averiguaría en la consulta De Juan Compré Y el tiempo Que ha tenido Como resultado Ajá Antes de hablar Usted debe investigar Porque quien no investiga No tiene derecho a la palabra Ajá Muchas gracias Y cuál es el objetivo O sea Qué es lo que usted va a decir De Juan Compré Mira Quiero concluir Hacer el comentario Tiene que decirme Cuál es su Cuál es su labor legislativa Mira No puede venir aquí a llamar A decir que yo estoy hablando La labor de Juan Compré Legislativa A Giovanni que por favor Invita a Juan Compré Para que lo sentemos aquí Ya yo le estoy pidiendo Que me llame A Juan Compré Que se siente aquí Que no hable De cuánto años tiene 20 años De su proyecto legislativo No de lo que ha hecho Tres periodos En esos tres periodos Entonces Fíjate una cosa 14 años 14 años Mira una cosa Pero tampoco Tú tienes Una nota discordante De Juan Compré Pero sí Que en el tema Medioambiental Y la declaración De este municipio Como ruta ecológica Y procurando Rescatar O de despertar El senderismo En las comunidades Aledañas Creo que es importante Sí Pero lo que yo quiero Francis Cúsame ahí Para que el amigo Televidente Que llama a unos gatillos La gente cuando llame aquí Llame con respeto Yo lo que quiero es Investigar Y ojalá podamos hacer A la producción Todos los préstamos A los cuales El señor Juan Compré Votó a favor Porque ese es el tema Hay que ver Todos los préstamos Que recibieron El voto favorable De Juan Compré Para hoy Entonces estar Con esa actitud negativa Eso es lo que yo quiero Vamos a conectar Con azah Iniciamos Todos los préstamos Que Juan Compré Aprobó Iniciamos Que ya no es parte Del gobierno Pero no importa Ni de los legisladores Que fueron a acompañar Al presidente Entonces Tú no le puedes exigir Que hoy tengan Una actitud De reproche Porque ya se sabe Que la economía Se estaba sabentando En préstamos Ya demasiado Pero cuántos préstamos Él votó Para que se aprobara Vamos al whatsapp Vamos al whatsapp Agustina Buenos días para todos Si estamos gobernados Por personas Que lo que parecen Es animales En el congreso Y los ayuntamientos Vociferando Tantas palabras Vamos al un poquito Vociferando Tantas palabras Inadecuadas Que se puede esperar De este país Si todo el que quiere Ir al congreso Y a los ayuntamientos Para beneficio propio Dice Agustina Faltan 19 días Para lechón Y majar coquitos Fulvio Dice Fior Antigua En relación a la pregunta Del día Claro que sí Marisol Monegro De los fieles Dice Buendía Que bien justificar A un robo Con otro más grande Yerjan que se revise Dice Yo lo que estoy trayendo La historia es Que es muy bueno Decir que No Están endeudando El país Cuando ha sido parte Y responsable Directa De endeudarse 56-47 Hay unos parámetros Hay unos parámetros Cuando Mira Buenos días Buenos días Tiene todas las razones Yo pensé que era una llamada No porque Que no vamos Buenos días Yerjan tiene Toda la razón En cuanto a la gestión De Juan Comprez Y mientras existan Personas como Fulvio Que oculten O que evadan La verdad Por amistad Seguiremos De mal en peor Claro Porque esto no es el personal Vamos a una breve pausa Usted manténgase ahí Manténgase ahí Porque venimos con más No se vayan Claro Hay que preguntarle a Juan Comprez ¿Cuántas veces Él votó a favor De los precios De mañana Continuamos acá en De Mañana Ya me llamaron del Congreso Esto pica y se extiende Dios mío Te llamaron del Congreso Y la voy a Más adelante Voy a Vamos a escuchar ayer Ya en la antigua Con la exposición De su tema No, pero no es el mío Es el Fulvio Ureña ¿De quién es el tema? ¿De Fulvio? Fulvio Ureña Podemos escucharlo a usted Ah, pero tampoco Me van a dejar hablar hoy En este programa Yo no hablé ayer Yo le cedo el espacio Primicia para de mañana Vamos a ver Enfoque Primicia para de mañana Sí, verdad Luis Abinader Viene el lunes A las 3 de la tarde ¿Quién es la vicealcaldesa Que va a acompañar? Emilio Prudón Condelorbe Ay Marcha caravana Proclamación de los candidatos De la provincia Duarte ¿Cómo así? Emilio Prudón Condelorbe ¿Dónde es eso? Ay, es que nos vamos a reunir ¿Y por qué no lo están haciendo A la libertad? No, 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 no Preferimos no hacerlo A la libertad ¿Por el sol? Para no causar malestar En el tránsito Por los tapones Esa es la misma Oye, no, no, no Es que es un lunes No, no, no Es que es un lunes Es un lunes, hermano Sí, pero Y pensando en eso Nosotros tenemos capacidad Para llenar la libertad Donde quiera Vinieron con el mismo cuento Está viniendo con el mismo cuento Del PLD Lo quitamos de ahí por el sol No, no, no No, no, no Tenemos capacidad Para llenarla donde quiera Ahora Ahí está Hay que respetar Que es lunes Hay que respetar Y hay tránsito De mucha ciudad De mucha gente en la ciudad Y sin caravana Y sin marcha Hay tapones Una decisión muy consciente Entonces Me gustó esa Mira, PLD Por el sol Sí PRM por respeto al tránsito Yo quiero saber Que va a decir la fuerza Continúo a Fulvio Continúo a Fulvio Usted va a tener la oportunidad De ver eso Que vamos a Cuatroplicar La cantidad De militantes Son reales Ahí Son reales Vayan Sin pago de paguitas Sin pago Vayan Bueno Que no tenemos Cuarto Para pagarle a nadie Vayan Es que está en oposición No tiene cuartos Claro Entonces El tema de hoy Mío ¿Y quién avisa? Ay Se va a anunciar el lunes El lunes Pero hoy no es la empresa Del PRM Sí, sí, sí Ahora a las 10 Y en directo En vivo Desde mañana Vamos a transmitir eso Desde aquí Lo vamos a ver Sí, sí, sí Está todo Está todo allá Educa Educa dice El problema de educación Hay un dato Que a Francis Le va a interesar mucho Vamos a ver La calidad Del gasto público Educativo Evidencias Algunas cosas Dice Educa Evidencia Vinculación Con la calidad De aprendizaje Como Se aplican Esos recursos Así va a estar La calidad Del aprendizaje En mayor grado La calidad Del aprendizaje Está dado Y asociado Al factor De la calidad Del docente Y cómo se prepara Ese docente Y se demuestra Francis Que los recursos No es el único Tema importante En este caso Definitivamente Hay una relación Entre aprendizaje Los recursos Lo que ha traído Es una pilla Hay una relación Entre aprendizaje Una piñata Francis Sí Entre aprendizaje Y la disponibilidad De infraestructura Escolar Eso se demostró Pero qué sucede Que el 85% Del personal docente Que tenía educación Aumentó Del año 12 Al año 15 Casi se duplicó El personal docente Casi se duplicó Señores En tres años El personal administrativo Treinta y tres mil Nuevos funcionarios Y la publicidad En educación Aumentó Un quinientos por ciento Dios mío Escúchese bien La publicidad En educación Aumentó Un quinientos por ciento A partir de la puesta En ejecución Del cuatro por ciento Y de acuerdo a esto Señores Nosotros estamos atrás Abajo Y caliente Como República Dominicana En la prueba PISA Esta prueba Que se llama Programa para la evaluación Internacional De los alumnos Y que la hace La organización Para la cooperación Y el desarrollo económico Que elige a 600 mil niños De 15 años En 79 países Trabaja lectura Matemática Y ciencia Quiero decirle Lo siguiente La educación Pública Entre pública Y privada Tiene casi Tres millones De estudiantes Los privados Tienen casi 600 mil Estudiantes Es decir Que nos quedamos Con dos millones Cuatrocientos mil Estudiantes De educación Pública De esos Novecientos Casi novecientos mil Millones De pesos Que se han Empeñado En esos dos millones Cuatrocientos mil Estudiantes Que nosotros tenemos De educación Pública Que sumado Los seis años Que estamos evaluando Son catorce millones Cuando usted Distribuye Casi novecientos mil Millones De pesos En catorce millones De estudiantes En esos años Consecutivos Que se están Evaluando Tenemos una inversión Por estudiante De sesenta y cinco mil Pesos Inversión por estudiante Por año Por año Sesenta y cinco mil Pesos ¿Qué sucede? Santísimo Hay aproximadamente Cincuenta y seis mil Estudiantes Que son haitianos Eso implica Una inversión De tres mil Quinientos Millones De pesos Por año En estudiantes Haitianos Pero está bien Educación No pero a Francis Le va a gustar Nosotros tenemos Muchísimo en Estados Unidos Eso está bien Pero pagan sus impuestos Sus padres Ese tú tendría que buscar La manera Tú tendría que buscar La manera De decir Si Estados Unidos Me estás subiendo el tiempo ¿Eh? Sí ¿Qué problema tiene? El cuatro por ciento Que la ejecución No está pensada Como una política educativa Sino como una política De reparto De reparto Y de entrega de regalos ¿Qué se encontró también? No es que la componen Por otros países Que nos comparen Con otros países Es que estamos Peor que antes Que el cuatro por ciento Claro Ese es el problema grave Que la educación Educativa nacional Está peor que antes Donde se usaba Que se usaba El cuatro por ciento Los maestros Son producto Del mismo sistema Educativo Un modelo estancado Y poco innovador Hace falta Cambio de método Y de técnica Y dice Que las trabas Están centradas En la politización En la corrupción Y en el desfase De aplicar Nuevas metodologías Setenta y cinco por ciento De los padres De ese nivel primario Tiene ingresos Que no pasan De nueve mil pesos Mensuales Setenta y cinco por ciento Pero Tienen un incremento Por el gasto Que dice Danilo Medina De siete mil Ochocientos pesos Por la Y el sesenta por ciento De esos padres Y el sesenta por ciento De esos padres Apenas ha alcanzado El nivel primario También de educación Otro dato Cincuenta y ocho por ciento De esos estudiantes Aún siendo niños Aún siendo todavía Adolescentes Dice Que se ayuda Con algún tipo De trabajo Que hace Descender Catorce puntos En matemática Y cuatro En lectura Eso es fatal Son nosotros Como país Solamente Estamos ubicando Un estudiante Excelente Por cada mil Oiga bien Un estudiante En excelencia Por cada mil estudiantes Y antes de buscar culpable Aquí hay que frenar Esta situación Y ponerse a analizar Todas las variables Que convergen Para que esto Este sucediendo Y evitar Que siga sucediendo Es una vergüenza Que por cada mil estudiantes Nosotros solamente Ubiquemos Un estudiante De excelencia Y más vergonzoso Es Que no le estamos Dando Resultados Calificativos En ciencia En matemática En tecnología En cibernética Y en todo lo que tiene que ver Con el mundo moderno Como solución Inmediata A una competitividad Que tenemos que Estar estableciendo Y haciendo Con todos los demás Países Del globo terráqueo Nosotros No estamos poniendo Un material de calidad En las manos Del empresariado Dominicano Para que sea competitivo Y mucho menos Estamos Dándole soluciones A los desafíos Inmediatos Que nosotros tenemos Como nación Ante Tantos Sacrificios Que representa Para el pueblo Tantos recursos Dedicados A un Reglón Tan importante Como es el educativo Por la Politiquería Por la Corrupción Y por la falta De Innovación Que es lo que más Estamos necesitando Muchísimas gracias Muchísimas gracias Pero no también Bueno Vamos en este momento Tenemos a Arismendi En vivo Arismendi la antigua ¿Verdad? El antiguo Es familia Arismendi la antigua En una rueda de prensa De la que nos hablaba Fulvio Del PRM No, lugar teniente ¿Qué es lo que hay? Lugar teniente Eso era lo que hay Buenos días Buenos días Buenos días Arismendi Muchísimas gracias En estos precisos momentos Nos encontramos En el local Municipal Del PRM Donde dicha Organización política Ha convocado Una reunión Para las 10 De la mañana Del día de hoy Y específicamente Vamos a conversar Con Alberto Durán Quien es el secretario De organizaciones De esta entidad Política Para que nos hable Más detalladamente De que trata Esta reunión Del día de hoy Bien Buenos días A todos los televidentes Del programa De mañana Un programa Muy visto En San Francisco De Macorís Estamos aquí En la mañana De hoy Para anunciarle Al pueblo De San Francisco De Macorís La visita De nuestro próximo Presidente El compañero Luis Abinader Corona Estará en San Francisco De Macorís El próximo lunes A partir de las 3 De la tarde Y también Estará por aquí En San Francisco De Macorís El próximo miércoles Un gran almuerzo Con todos los dirigentes Del partido Revolucionario Moderno Alberto Podríamos decir Ya el mes de diciembre Todavía El partido Revolucionario Dominicano No tiene Perdón Partido Revolucionario Moderno No ha juramentado Sus candidatos Municipales ¿Cuál es la situación? Bien En el día de mañana Viernes Vence el plazo Ya otorgado Por la Junta Y estaremos Inscribiendo Con una comisión Que viaja de Santo Domingo A San Francisco Ya la candidatura Alcalde de San Francisco De Macorís Y los demás municipios Aquí está todo claro Faltan algunos ajustes Todavía en la boleta Municipal Pero ya en el día de hoy Eso quedará resuelto Y mañana Estaremos inscribiendo Nuestros candidatos Que serán Las próximas autoridades De esta provincia De Duarte Y de este municipio De San Francisco De Macorís Adelántenos ¿Cuáles serán Esas personas? Bueno Hay personas Que todavía No podemos hablar De eso Si ya está definido Que Si que ONG De La Rosa Será nuestro candidato Alcalde En San Francisco De Macorís Está una playa De regidores Y de candidatos En los distintos Distritos municipales Y municipios De la provincia Pero en el día de mañana Estaremos completando La boleta Y estará inscrita Ya La boleta Del Partido Revolucionario Moderno En San Francisco De Macorís Pueden estar seguros Que será una boleta Competitiva Que estará Dando al traste Con el triunfo Indefinido Del Partido Revolucionario Moderno En las próximas elecciones Bien Muchísimas gracias Ahí escucharon Las palabras De Alberto Durán Quien es Secretario De Organización Del Partido Revolucionario Moderno En esta ciudad De San Francisco De Macorís De mi parte Es todo lo que tengo Por el momento Retorno con ustedes Al estudio Muy bien Continuamos acá Yerlan Antigua Vamos a aprovechar Estos minutos Para escuchar Tus planteamientos Si Quiero hablar Brevemente Sobre Ya que hablamos Sobre el lío Entre Macos y Gacatas En el Congreso Pero Macos y Gacatas Son todos O la mayoría Incluyendo todos los partidos No necesariamente Tiene que ver eso Con el PRM Y la fuerza del pueblo Por todos Con algunas excepciones La Organización Mundial De la Salud Ha establecido Que dos De cada mil bebés Nacen con problemas De audición Esto es un tema Diferente Que queremos plantear En el día de hoy ¿Por qué? Porque en una ocasión Nosotros estuvimos En el juzgado De paz De la provincia Hermanas Mirabal Específicamente En Tenares Y estuvimos ahí Haciendo unas investigaciones Y llegó una persona Con problema En el habla Una sorda muda Y entonces Ella no podía Comunicarse Inmediatamente Nosotros nos percatamos Que ahí hay una falla Del sistema Que nosotros queremos Motivar A las autoridades Al Estado Al Estado Que no todo es el gobierno Al Estado A buscarle una solución A esto ¿Por qué? Caramba Los sordos mudos También tienen derecho A que se les reciba En las instituciones públicas Y que haya un intérprete Pero no lo hay Atención a la persona Que me estaba Que llamó ahorita Para decir que yo hablo Por boca de jarro No, nosotros investigamos Y todo lo que decimos aquí Lo fundamentamos Y por eso le podemos Decir aquí Que según la Organización Mundial de la Salud No yo Según la Organización Mundial de la Salud El 1% De la población De la República Dominicana Es Sorda Eso significaría Que más o menos Del último censo De unos 10 millones Estamos hablando De 100 mil personas Sin embargo Sonia Encarnación Que es la única Intérprete profesional Certificada del país Oiga esto Sonia Encarnación Que es la única Intérprete Profesional Certificada De la República Dominicana Estima En 300 mil Las personas En la República Dominicana Que tienen problemas Auditivos Y que no pueden Comunicarse De manera natural Como lo hacemos nosotros Cuando esas personas Van a un banco Tienen problemas Cuando esas personas Van a una institución Pública Tienen problemas Para comunicarse Porque si no hay No hay un intérprete Ahí Que haga fluir La comunicación Entonces Esa persona No está Haciendo uso De sus derechos Entonces Que nosotros Queremos Motivar aquí Que la El Estado Promueva En nuestro país La inclusión De ese tipo De personas Señores Que no sucede Yo quisiera Que en el Palacio De Justicia De cualquier lugar De la República Dominicana Me digan Si hay un intérprete No los hay No los hay Entonces Cuando una persona Va a requerir Por ejemplo Un servicio Tanto en la policía En cualquier lugar En cualquier institución ¿A quién recibe? A nadie Para nosotros Poder preguntarle Porque estábamos ahí Y nos dimos cuenta De que había un problema La muchacha La ayudante fiscal Le estaba preguntando A la joven Sordamuda Que si tenía cédula Pero no sabía Cómo hacerlo ¿Sabes lo que tuvimos Nosotros que hacer? Sacar una cédula Y enseñársela Esto Es lo que ella Te está diciendo Tratando de Comunicarnos Entonces Ahí ella entendió Significa esto Que ese sector Los sordos mudos Señor Ha sido olvidado En la República Dominicana Ni siquiera Les estamos respetando Los derechos Que ellos tienen De recibir asistencia Cuando ellos van A un médico Por ejemplo Un sordomudo Va a un médico ¿Qué le dice? O sea Cómo se comunican En los hospitales Hay una gente Que le pueda Que pueda recibir La información Que ellos Que ellos le quieren dar Que si me duele la cabeza Que si me duele el estómago Que si De qué forma Se comunican Entonces La pregunta sería Celebramos el Día Internacional Y la República Dominicana Lo acata Pero no se establecen Políticas Para colaborar Con estas personas Incapacitadas No, naturalmente Que no Yo quiero destacar A propósito De la Cámara de Diputados Y por eso decía Que no son todos Los macos y que acata El diputado Tobias Crespo Ojo que no sé De qué partido es Él sometió Un proyecto A la Cámara de Diputados Incluso se aprobó En dos secciones Todavía no es ley Que regula La lengua de señas Y el sistema braille Eso es para la gente Que son ciegos ¿Verdad? Que pueden leer A través de este sistema Pero ese tipo de ley Aquí normalmente No se le da seguimiento Ni se le da tanta promoción Ni tampoco Está dentro De la agenda especial De los legisladores Que están para representar A los ciudadanos Y no a responder A un interés político Necesariamente Por eso nosotros reclamamos Yo quisiera Cuando venga aquí El diputado O cualquiera De los diputados Que me hablen de esto De esa inclusión Que tienen que tener Los sordos mudos En la República Dominicana Y que debería ser Incluso Por ley Que haya Que haya En cada institución Pública De manera obligatoria Un intérprete Un intérprete Porque el ciego Puede hablar Y puede escuchar Sin embargo El sordo mudo No tiene quien los reciba En el cuartel de la policía Por ejemplo Que yo haga esto Empóqueme a Francia ¿Eh? ¿Tú sabes hablar En ese seño? ¿Qué es eso? ¿Qué tú dijiste ahí? Yo te estoy hablando Joven Ah ok Miran Francia maneja Esos términos Que se te un aplauso Ahí lo dice Vamos a ver Cómo se dice Hola Pongan el video Muchachos Pues yo realmente No sé Hay un video ahí Donde Miren ahí Hola Mírenlo ahí La mano en la frente Como una ¿Cómo estás? Que uno lo hace De manera inconsciente Pero también Pero también Los medios de comunicación Deberíamos promover eso Para que el que no entiende El lenguaje de señas El lenguaje de señas Lo puede entender Y pueda comunicarse Eso debe ser algo universal Pero el estado Hace día que vengo trabajando Y tratando de aprender Sí Porque creo que hay una población Y a raíz de que vinieran Los Los representantes De la escuela De sordo mudo De aquí De San Francisco Hay una gran cantidad De jóvenes ¿Jóvenes? ¿Esto es jóvenes? Jóvenes Joven Ok ¿Lo ves ahí? De joven De hombre De persona joven Y eso es hermano Entonces con esto Queremos decir Francis Qué bueno que tú manejas Algunos términos de eso Papá La gente Los sordos mudos Señores No tienen quien lo defienda Políticas incluyentes No tienen quien lo defienda E incluso Por ejemplo En las empresas También debería haber Una política En las empresas privadas Y Bueno Fíjate que si hay Por ejemplo Sordos mudos Que puedan recibir O intérpretes más bien Que puedan recibir A los A los Sordos mudos Cuando van Entonces ellos pudieran Tener algún tipo De posibilidad De trabajar En las instituciones públicas En función de que Hay un intérprete Que se puede comunicar Con ellos De manera directa Entonces con esto Quiero hacer un llamado A los diputados A ese grupo De Macos y Cacatas Y a los senadores No todos Y a los senadores Otro grupo De Macos y Cacatas Con algunas excepciones Deberían Legistrar a favor De esa gente Que son olvidados Que para que Yo sé que Se le hace muy difícil Conseguir un trabajo A menos que no sea Un trabajo Forzoso Un trabajo Pesado Y esa gente Son inteligentísima Que le podemos sacar Muchísimo provecho Porque al no poder hablar Y al no poder escuchar Desarrollan Sus otros sentidos Y son muy inteligentes Así que Nosotros queremos motivar Al Congreso De la República Dominicana Al gobierno central Y a todas las instituciones Tanto públicas Como privadas A motivar un cambio Inclusivo Con relación A los sordos mudos Debería ser por ley Que en cada institución Pública Y privada Haya un intérprete Para recibir A estas personas Sordos mudas Y que ellos también Tengan ese derecho A ser escuchados Porque nadie lo escucha Hay que decir Que en ese sentido Se ha avanzado un poco Yerjan Al menos en Santo Domingo Muchas empresas Instituciones públicas Y privadas Y a través de la asociación De rehabilitación ¿Qué es eso? Se ha buscado Se ha buscado Que estas personas Tengan una amplia Gama laboral Vamos a decir Que se puedan insertar De hecho La actividad Quiereme como soy Que ha sido contundente Y que ha impactado De manera positiva Pues ha buscado Que estos muchachos Con discapacidad Pues tengan Acceso a los trabajos Y demás Falta por supuesto Si tú al Ministerio De Educación Por ejemplo En la capital Hay un intérprete Que te recibe ahí No, no Lo intérprete Pero si tú a la universidad Hay intérprete No, no lo hay Entonces no son Inclusos O sea ¿Cómo estudian ellos? Con relación ya A la educación superior Porque sabemos Que hay escuelas especiales Pero ¿Cómo estudian ellos La educación superior? Cuando debería haber Espacios especiales Para ellos En materia de Educación superior Y que las instituciones Públicas Y privadas Haya un intérprete De manera obligatoria Hay que promover eso Para la inclusión De los sordos mudos Que son muchos En la República Dominicana Y que tienen todo el derecho ¿Cómo se dice adiós? ¿Cómo se dice? Se acabó el tiempo Se acabó el tiempo Muchas gracias Eso ahí es aplauso Aplauso Muy bien De esta manera De esta manera Nos despedimos Mañana Nos estamos viendo Buenos días a todos Que dice que yo Damaulo Caballague Repite ¿Cómo es? Con todo Con todo Con todo ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice?